a mirada toñi es un super guapo a la misma gente super guapa si la encontráis si no hay más mirada toñi puntocom no has pensado en ello antes no he apagado la parte del cerebro que me dice que no diga cosas la tengo apagada hoy es el mejor día para ello es el mejor mundo veremos como se como se bien hola hola bienvenidos a éxito crítico canal de rol donde la única campaña del año sandragón de esta semana es esta es un par de presentación y descripción de lo que falta para la semana increíble la verdad es que compactando el mensaje mañana no hay daños sandragón el joven no hay daños sandragón no nos queda daños sandragón solo nos queda fashion daños sandragón estamos elegantes si estáis viendo esto en formato podcast que parece ser una cosa que a alguien del canal le apetece hacer a veces pues estamos elegantes mirarnos en youtube a ver Mario para que la gente que es del podcast se haga una idea mental como describirías exactamente o sea tienes que conseguir con tus poderes de director transmitir la sensación real de lo huevos que estamos hoy de director de la academia voy a usar una imaginaos a los recios normales pero ahora son una combinación de personajes féricos y los personajes principales de persona 5 es básicamente esa combinación en un escenario bastante acertado por las caras que han puesto los que han reconocido la referencia con lo cual supongo que persona 5 persona 5 es el único juego que por más que cultura de internet que consumo no tengo ni puta idea de que va de mi polla con coluca joder de verdad y esta es la true recios experience que es bien con esto también deciros el viernes ¿hay puesta música Mario? si hay puesta música si si hay música la gente la oye tú no dicho esto Google Chrome no tiene una mascota que sea un furro por lo tanto no nos gusta vamos a bajar del furro esta esta opinión solo representa a cierto sector de éxito crítico y no a todo éxito crítico en su mayoría levantan la mano quiero mucho bien el viernes por alguna razón hay gente que quiere oírme hablar de Power Rangers cuando soy un señor que tiene conocimiento average así que es por eso bien ya está las vas entendiendo claro Mario eres un señor mediocre y por tanto una autoridad wow que bien sabéis que uno de los significados de mediocre es que estás en la media no que seas una puta mierda claro 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 yo digo claro claro yo tengo conocimiento mediocre sobre cosas y por eso soy el más cualificado para hablaros de ellas este viernes este viernes Power Rangers el sábado y supongo Laura ha huido para no tener que hacer nada así que no va a poder Laura literalmente ha huido de su ciudad ha dicho no 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 que le den por culo a los Power Rangers específicamente me voy a montar un meca con mi hermano bien y el domingo vamos a tener la experiencia de un grupo de gente que tiene movidas muy tochas que todavía no he llegado estoy cogiendo carrerilla me caen muy mal todos los personajes wow menos cara vale gracias bueno ya está el resto me caen mal cara solo digo que necesita crecer y atención urgente ha pegado el estirón todavía mucha mucha atención creo que el capítulo que viene te va a gustar voy a pasarlo fatal perfecto bien no escucho la música no suena la música es que no sé si es mi ordenador haciendo cosas raras voy a probar a cambiar otra canción por si acaso supongo que el chat está oyendo música si no estáis oyendo música pues si el chat ha dicho antes que sí igual vale con lo cual pues no lo sé parece que os odian a vosotros perfectamente muchas gracias David te creemos un montón guapo y bueno con esto vamos a comenzar los recios de Rufio esta campaña de Años and Dragons que bueno básicamente a estas alturas de la vida ¿alguien se acuerda de lo que iba? no, nadie pero os hago un resumen rápido hay mentira cósmica es la Arthraciel que está intentando dominar el cosmos mediante su aparición en el plano material con la ayuda de un ejército de Warforge y otras entelequias malvadas que parecen estar siendo todas dirigidas y comandadas por Slar Arthraciel los recios lo intentan detener intentando detener de entrada uno de sus mayores fuertes un ejército de gigantes que parecen estar invadiendo en estos momentos Taldorei y eh Chris es muy mona y no puedo no me concentro bien eh en el grupo además de esto se ha comprado una casa es una cosa que hizo se compró una mansión tiene terrenos y un fungomante es por ahora lo que tienen es el fungomante no me acordaba el fruto del fungomante nadie nadie lo hablaba si shiitake y portobelo portobelo sus ayudantes están los tres trabajando en la fungomancia en el sótano y el grupo ha sido invitado a una reunión especial un baile en la en el palacio de los Taldori en esta torre que se encuentra situada en Enemón y esta mañana el grupo está terminando de prepararse cuando Balangel baja corriendo con lo que parece ser un montón de trajes terminados y completos para el baile que sucederá esta tarde noche y que estáis invitados al que estáis todos invitados no pasa caburetes tenemos preparación de un baile en 30 minutos código ámbar muy rápido alguien quiere una tortilla preparación del sí en 30 minutos espérate acuerda que estará allí se supone que es al caer al caer el sol tiene que estar la gente por allí son dobles pretenciosos pueden horas como al caer el sol o la hora de la bruja quiero decir podríamos llegar un poco antes ya que tenemos que intentar descubrir quién es el espía traidor a lo mejor si vamos antes reconocemos el terreno un poco y tal vale supongamos cuéntame lo del espía traidor como si no lo recordase en absoluto ¿sabes cuando nos invitaron a una fiesta y dijimos que guay somos tan importantes como para que nos lo hayan invitado a una fiesta no tenían motivos ulteriores y querían que ayudáramos a descubrir por qué hay un traidor o alguien que está pasando información al otro bando que imagino que son los gigantes del nuestro de las personas hay una espía en el bando de los buenos esos gigantes también son personas solo que son muy 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 grandes y bastante violentos hay dos facciones los buenos y los malos es lo que estás diciendo es un poco reduccionista pero sí por qué no sinceramente yo creo que probablemente cuando lleguemos allí quien nos reciba nos dirá el señor o sea nos dará algunas instrucciones héroes de Westrun vienen a buscar al espía de no sé quién y no sé cuántos ¿sabes que porción el espía va a ser la sucubo ¿verdad? es muy probable es muy probable es una probable pero no sería una pena la verdad que estemos todos en la misma página nada más me vale me vale que sea ella espero que espero que nos que nos den instrucciones al llegar porque nos pueden decir buscan espía y es como vale los camareros también cuentan no sé no, escúchame si no tenemos instrucciones cojones ¿qué es esto? si no tenemos instrucciones antes lo que podemos hacer es que alguien se dé un baile tremendamente elegante y sexy con Marienta Aldoray y que se lo cuente a esa persona ¿sabes? en plan pues juntáis las manos y dais la vuelta y mientras tanto decís cosas ligeramente crípticas pero suficientemente claras suena a plan sí Val ¿qué trajes has preparado para tus compañeros en este día del baile? Val ha seguido instrucciones que le han dicho lo único que ha hecho Val es que introducir como broche como no me acuerdo como se llama lo que va aquí en las vangas ¿los gemelos? eso en todos tiene algún detallito así que va en dorado y plateado que es la hoja de Lucalipto Arcoiris Val como como o sea él mismo lleva una capa que le cubre entero y que no deja ver lo que lleva debajo y aparte se ha tirado un Disguisel ¿qué aspecto tiene ahora con el Disguisel? gasp es el mismo y aparentemente no ha cambiado nada sus pero ok sigue reconociendo que es Val y sigue llevando la misma ropa que me llevo antes porque eres Val llegas a ser Royce y sé perfectamente qué es lo que habrías cambiado bien sí cierto cierto es un shade correcto de acuerdo pues voy a preguntaros a menos que queráis planificar algo anteriormente a todo esto me preguntaros con qué vestimenta salís de las habitaciones de vuestra mansión ahora me llegó vamos a llegar ya vestidos cien por cien del todo y se nos mancha la ropa al llegar yo antes de vestirnos quiero ir a ver al fungomante y quiero que me dé una de esas pociones que hizo de trusin una poción de la de ¿es esto una cosa que ahora pasa? con extra con extra ¿sí o no? sí perfecto creo que he cometido un error te da la poción gracias fungomante perfecto es la última que me queda no recuerdo en absoluto tu nombre furjar me la guardo y me voy a vestir no te la bebas si vas a comer y sigue y sigue y sigue a su bola con sus cosas y vas a comer es un par de champiñones que te dan la puerta Adana va a acabar esta fiesta como ha acabado todas las fiestas anteriores a las que ha ido votando en la cena mientras alguien le supe el pelo algo que vayas a hacer más previamente vais a vestiros y vais a prepararos para salir o vais a cambiaros allí voy a hacer una cosita voy a sacar la baraja de cartas aquí en la mansión y voy a sacar al perrete no ves lo que parece ser un perro de un tamaño así aproximadamente tiene pelaje de distintos colores un ojo mira hacia un lado el otro mira hacia el otro eres un hijo de puta muy feo lo agarro un rato y voy a pasear un rato con él por la casa por los jardines de acuerdo le enseño los jardines que viva ahí alegre y cómo se va a llamar ya veremos no le pongas mis tetas por favor el perro se llama mis tetas cien por ciento es que no se le ocurre a Antonio ha sido todo culpatía tienes que asumirlo ahora si es que ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué hablas? ¿pa' qué hablas? es que ahí y vas dos jugadas por delante tanto que le has dado la jugada solo tenías que esperar a que se me ocurriera una chorrada menos ofensiva faltaban como tres minutos menos ofensiva bueno con mis tetas el resto ¿qué vais a hacer? Val ha estado maquillando a todo el mundo peñando a todo el mundo arreglando cosas que haya que arreglar por medidas de los trajes y historias de acuerdo está un poco hiperventilando voy a decir que todo esto Val tiene la energía ¿sabéis la energía del estereotípico diseñador de moda que está dando las últimas puntadas antes de la gran gala? esa es la energía de Val que los tramite a todos y os pone a todos ligeramente nerviosos en el proceso Val lleva alfileres en la boca siempre todo el rato tiene el cosito esto de la muñeca el férico también y diréis que también tienen algunos que salen hacia afuera del propio traje pero no soy el único al que le ha pasado eso bien vale decidme con qué atuendos vais a ir a la gala voy a deciros que el proceso de maquillaje vestidos y demás os lleva buena parte de la mañana y coméis algo con cuidado de no manchar nada de ir con cuidado que no se os fastidie lo que vais haciendo la mayoría de nosotros como todo Melora a veces en algunos animales no está y en algunos recios sí que está por ejemplo Melora no está en mi teta definitivamente no 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 te has abierto a ella Melora abandonó mis tetas hace mucho tiempo y no miro atrás o no que no va a ser la campaña ahora demonetizados y baneados del canal para siempre por eso perfecto puedes llamar tiburón al perro le voy a llamar mister que suena como mister pero mister mister vale no mister mister hoy no voy a caer en vuestros en vuestras tretas y encimañas en vuestras tretas eso tretas es que mierda ya le hemos roto ya le hemos roto no 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 hoy tengo la capacidad para recuperarme Rubén 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 tiene algo dice que el perro se podía llamar mister teta hay algo hay algo hay algo hay algo no me gusta lo que veo no pero en inglés en inglés funciona mister estepa es como de rapero un rapero de la estepa bien vale en este punto recios con que atuendo vais a ir a la gala voy a empezar en orden porque si no os voy a presionar Royce pues guapo ya está mascarado guay una casaca roja con un estampado mazo guapo una camisa blanca por debajo y ni siquiera me acuerdo de que armas tengo pero están enlazadas así que las puedo invocar en un momento dado y ya está de acuerdo y mi daga de plata en una en una vaina fina delicada y la chaqueta de Royce tiene como costuritas por los haciendo las formas plateadas vale Kamala pues Kamala va con una lesión diferente a la ropa típica de Marquette tiene un top y unos bombachos de de seda de color turquesa que están adornados con lotos blancos alrededor de todo el traje y además tiene como una especie de chaquetilla que le hace como una especie de capa que es de color dorado que guay fancy Serena Serena va con un traje vestido cosa no es un vestido porque en realidad lleva pantalones pero por la tela plegada parece que es una falda cuando tiene las piernas más o menos juntas porque son patas muy anchas pero de la cintura para arriba es todo encaje unos encajes que hacen como ondas y parecen las olas del mar y luego tiene unas mangas llenas de encaje con el filo dorado que le llegan casi al suelo y y por aquí también le hace así en el cuello los encajes así en plan habéis visto las babosas estas de mar que son súper bonitas los conejitos de mar que se dice en inglés que hacen así pues una cosa así le hace la la parte del cuello y los hombros y lleva un escote hasta el ombligo así y todo esto pues lleno de 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 hillos dorados y su su collar lleno de como moneditas pero no son monedas de verdad porque esas son dinero entonces hay que gastarlas son moneditas y los pendientes también a juego y lleva una máscara dorada de la que salen unas formas que parecen pues corales así una mezcla de cuernos y corales vale y tacones eh super altos dorados y está la versión ABBA y así y así y así vale lleva está tapado se le ve todavía vale lleva hasta el cuello tapado es una capa enorme que llega hasta el suelo está ligeramente más alto y es todo rojo burdeo con la máscara de dragón roja ajá ajá ya veo como estáis haciendo el sneaking de objetos mágicos bien bien se me ha olvidado decir que de atrás de la parte de atrás esa la serena también tela como plegada como la de los pantalones es falda y le cae abajo como si fuese una una capa perfecto para dar las campanadas serena serena no ves ya ha pasado ya ha pasado Alana oficialmente de vuelta Alana lleva un vestido un vestido wow wow bueno espera espera vamos a calmar es un vestido largo hasta el suelo y vaporoso y de color verde musgo y que lleva en la falda como unas hojas plateadas así como entrelazadas y la parte de arriba parece un vestido normal pero lo que mola es que lleva una especie de pieza en el cuello de cuello alto hasta los hombros que baja así en círculo por el pecho que es todo hecha como de escamas plateadas no va sin mangas o sea que lleva el brazo de madera y la pulsera de la armadura y la máscara es una máscara sencilla de plata también hecha de escamas plateadas y lleva el pelo trenzado también con hojas y cosas así plateadas también de acuerdo ¿y fragua? ¿y fragua está ahí? ¿y fragua? ¿qué ropa lleva fragua? ¿va vestido? ¿con qué ropa? lleva ¿what? me faltaba la obra lleva una especie de traje chaleco levita muy larga negra con a pesar de que ahora todo su cuerpo son runas el traje es más bien una imitación de cómo era antes con trenzados en damasquinado oros negros un chaleco largo pantalones de de traje y camisa y chaqueta larga también lleva todo es una especie de gabardina pero de traje parece un estilo de terciopelo y en algún momento se ha intentado poner pajaritas corbatas pero no la primera vez lo intentó acabó rompiendo una sin querer la segunda no se apañó y está totalmente ha abandonado totalmente esa idea puedo sentirme identificado con fragua a nivel espiritual cuando le da medio refleja así la luz tiene como en la tela del mismo color pero un poco más oscuro como una especie de damasquinado pero en la tela lleva la piedra y un flotando estoy haciendo así con las cejas el gif de sincha haciendo y una caja y una caja ok no viene a preguntar eso voy a ver es que la lleva aquí delante pero que no no es sonriegel no es sonriegel no voy a preguntar no voy a preguntar bien cuando vea a Alana me voy a acercar me voy a inclinar a besarle la mano estás muy guapa chispas gracias ya voy a apretar el brazo para caminar si por favor porque como me tropicé con este vestido no ya si luego por eso de acuerdo ahora os recuerdo por si acaso os comento estáis en Westroom estamos preparados para un teletransporte así rapidito a donde os vais a teleportar si es que os vais a teleportar directamente a un sitio o si vais a ir a un a un círculo de teletransporte un círculo de teletransporte estaba en el liceo sí ahí ahí no os puedo llevar lo que me digáis es por saber más que nada quién gasta hechizos y de qué manera y tal y cual ¿crees que no os teleporto yo? yo os puedo llevar al liceo no puedo llevaros directamente a la puerta del patio vamos al liceo y así nos paseamos por todo con toda la elegancia que tenemos y el carisma que desprendemos hoy y que nos vea todo el mundo como los héroes que somos desfilar por la ciudad sin problema a cámara lenta igual puede que a cámara lenta altos para no manchar los bajos del pantalón que es blanco ah cogemos por las calles buenas no te preocupes yo llevo el escudo también que no lo he dicho pero llevo el escudo de acuerdo vale ¿puedo llevar mi anillo? ¿puedes llevar un anillo? ah el aro el aro el literal aro en mi cabeza es dorado y plateado así que he pegado un montón en mi cintura y además podría haberlo haber hecho una cosa rollo la espada de wonder woman en el vestido ¿sabes? en la espalda uniendo todas las cintas de alguna forma como si fuera lo que agarra el resto de la de acuerdo vale alguna cosa más que queráis como tengan detectores de estos mágicos no bien vale os teleportáis hasta el liceo de mon cuéntate el hechizo serena aparecéis allí el mago que está en ese momento custodiando los héroes de were no soy los primeros que venís hoy en en traje elegante o sea que ahora mismo dejarías pasar a cualquier terrorista si estuvieras bien vestido mientras no bombarde en el liceo no, no, claro está bien buenos días salís por la puerta algunos magos se os quedan mirando ¿veis algún mago que parece que lleva máscara puesta pero no está yendo como si no simplemente se ha puesto máscara al ver que hay gente con máscara hoy paseando por el liceo? hoy hoy era el día de carnaval hemos avisado colega y cuando salís por la por la puerta veis como habéis quedado claramente con Naya en la entrada del liceo habíamos quedado justo aquí ¿verdad? van Taris verás la que me va a liar en el skin verás la que me va a liar en el skin la señora boom Naya señora ahí está Naya lo veo hola qué máscara más chula la máscara es súper guay un buen montón es de Venecia es de Venecia qué guay el painted mask es súper chula qué guay por dentro parece mucho más cómoda que la que tengo yo en la cara cuando tienes gafas todas las máscaras son incómodas yo en algún momento por eso no me la pongo solo me la puedo poner así para fardar un poco yo no veo una mierda te pongo en situación te pongo en situación Naya estáis en la salida estáis ahora mismo en estáis en medio de Emon estáis al lado de la torre de hechicería de la cual habéis has visto salir tranquilamente a todos tus compañeros que vienen desde War Room usando teletransporte porque son así de pijos y tú estás allí tranquilamente esperando para reunirte e ir con el resto del grupo hacia el interior del palacio en este momento has dejado en el palacio por cierto te informo antes a a la baronesa Ralia que se ha quedado allí porque tenía que resolver unos asuntos y luego iba a entrar ella al palacio después de que tú estuvieras de que esto estuviera allí en orden y no pasase nada y ya entraría con lo cual ya entrará ella por su cuenta pero estáis el resto reunidos ¿qué ropa lleva Naya en este día de festividad? no se te oye no se te oye no se te oye oh no el dios máquina te cae de nuevo no es el crisp Naya lleva una caseca negra de botones plateados y lleva pantalones ajustados botas de montar bueno de montar botas botas de corte ¿vale? y va negro riguroso como va ella siempre con algún que otro detalle de color pero por lo demás lleva un traje elegante y sobrio de acuerdo ves al resto salir increíble la mayoría de ellos increíblemente vestidos como hay mucho color hay mucho color detalle trajes hechos a medida máscaras que destacan entre la multitud con diferencia ¿dirías que vamos incluso apropiados Mario? diríais diríais que habéis hecho un trabajo bastante excepcional para destacar elegantemente si vamos overdressed tampoco pasa nada creo que nunca habíamos hecho y empezáis tranquilamente hacéis la marcha por las calles bien cuidadas de Emon vais con calma no se os mancha ni nada del vestido ni nada por el estilo no pasa nada Serena puede respirar tranquila está así limpiando todo el rato mientras va pasando no hay una sola mancha y llegáis a las puertas enormes ¿hay música o no hay música? pues yo no la oigo no sé por qué por favor rol 20 no sé por qué pero bueno ¿por qué los gatos han venido aquí a tocarme las narices? porque ahora se la oigo cuando ha cambiado cuando ha cambiado la siguiente sí eso sí como hay que tratar los gatos todo el gato de todos modos esta gato es bastante pequeña y ligera vale pues ya os digo simplemente avanzáis por por Emon a un ritmo bastante aceptable hasta que llegáis al enorme castillo central de Emon es una torre de diríais que 20-25 metros de altura acabada en una zona en la parte superior que sabéis que es donde viaja de vez en cuando alguno de los escasos barcos voladores que tiene la que tienen otros países concretamente que sepáis Marquette y veis que hay en efecto un enorme barco con alas con alas no con velas con velas gracias con velas doradas que ondea arriba barco que inmediatamente reconocemos sí lo habéis visto es el único barco volador que habéis visto aparte de los que habéis destruido vosotros bueno bueno o bueno y conocemos esto ¿verdad? conoce conoce sabíamos esto ¿verdad? intuíamos claro y I mean así ahí llegaban las mamás de Val sí las mamás estaban viajando y el capitán de Val sí no sé a quién te refieres preferiría dos guardias simplemente centremos no en las mamás disculpen están vienen para el baile ¿tienes las invitaciones? por favor empieza 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 a repartir invitaciones las coge sí de acuerdo por favor acompáñenos algún se queda mirando al resto se os queda mirando algún arma que vayáis evidentemente no se puede entrar a presencia del re armado es ornamental pero me temo que vamos a tener hay más seguridad de la normal hoy vamos a tener que de entrada requisar ese escudo enorme señora no lo siento mucho no va a poder ser me temo que el escudo no puede saber que se estropea bastante la performance la performance si nos quita los accesorios creo que hemos vestido para impresionar yo solo hago ya pero el escudo es el escudo es un símbolo de mi dios no le va a quitar a un miembro de la iglesia el símbolo de su deidad se refería a la persuasión y se ha referido a armas un escudo es no un arma dice lo Capitán América es un arma es un arma ya pero persuasión persuasión bueno está haciendo intimidar no lo vas a petar no puede eso no tuve una duda me temo que lo de performance no lo ha comprendido el guardia de aquí abajo no ha comprendido el concepto de la performance para que le ayudes yo se lo explico pero supongo que estamos todos con ella metiendo baza para intentar que cuele ¿no? a mí me gustaría si es posible entrar con esta espada es muy importante para mí y además es una espada divina que se me ha concedido como paladina de la luz ya pero es literalmente un arma de filo que podría usarse bueno a ver pero bueno si el problema es que es de filo yo tengo un martillo doy mi palabra de que no voy a emplearla contra nadie ahí dentro mira esto está por encima de mi paga voy a pedirle a mi superior y se ocupe de esto somos unas Karen se sube se sube a Mariam si no que ya no ¿a quién? perdón Mariam Taldoréi Mariam Taldoréi para responder con nosotros se sube por las escaleras dile que vas de parte de Serena dos o tres minutos después ves bajar al guardia tiene los los púmulos rojos y está así dice supongo que pueden pasar con lo que deseen para adentro por favor si no si señor si no pasa nada no gracias gracias hijo mío que me lo ahora te bendiga y gracias señora gracias ya digo que ¿cómo te llamabas? preferiría no dar mi nombre ¿por qué? si no le importa ¿por qué va a decir ser muy agradecida con la gente que se porta bien conmigo? ya lo estoy ahora sí por favor no no quiero problemas la verdad que no yo paso con elegancia lo estoy haciendo mi trabajo bueno vale como quieras pero me quedo con su cara ay señor el ves mientras os estáis yendo los que tenéis la percepción alta lo suficiente veis como se echa a llorar un poco en el hombro en el hombro de su compañero en plan no yo quería ser simpática suben para suben para arriba tenéis la sensación de que a alguien le han echado una boca muy gorda hoy no era mi intención y entráis en este gigantesco palacio hablamos de múltiples plantas que se se escalonan mediante una una escalera doble en espiral que va subiendo hasta las distintas plantas con muchísimos muchísimos cuadros por todas las por todas las paredes estáis en un recibidor gigantesco y miráis hacia arriba y casi os da vértigo es como tenéis la sensación de que es mucho más grande desde dentro que desde fuera y cuando os quedáis mirando un poco os estáis empezando a quedar así y veis oís una voz que viene por el lado por fin menos mal estaba queriendo que no llegaseis veis caminar con paso firme a a marian tal dorei está viniendo veis que tiene detrás detrás a tres guardias que están yendo así y veis que marian que va con un traje traje con una chaqueta enorme enorme ajustada perdón que tiene que tiene un broche dorado aquí con lo que parece ser una medalla de guerra y pompones militares que adornan una capa que va por la espalda de estos es que no sé cómo definirlo no sé cómo es como son pompones son pompones son no son son hombreras hombreras de estas de terciopelo militar los ropadores en este tal dorei son bastante osados a la hora de tienen tienen igual lo siento los majestas nueva clase animadoras militares eso no son técnicamente parvos mente abierta mente abierta vale a ver estáis intentando colar armas así tal cual en en el esto he tenido que decirle al chaval que entre pero vamos a ver vais a levantar un poco de sospechas si entráis con armas increíblemente evidentes en en el baile a ver has dicho intentado colar nosotros hemos dicho de frente no no las hemos ocultado en ningún momento creo creo que eso va en contra una confesión voy a guardar el escudo en el aro no creo que el aro sirva de mucho ahí dentro también os voy a decir hemos tomado medidas evidentemente para invitar que haya problemas de carácter arcano ahí dentro lo entendemos majestad pero en todo caso estamos aquí en calidad de aventureros venidos a más de acuerdo hacedme yo lo entiendo a ver la invitación realmente viene de las madres de de aquí el muchacho Balangel porque están de invitadas de honor y van a hacer una actuación hoy lo único que os pido es discreción con los utensilios que vayáis a utilizar no amenacéis a nadie con las armas vale o sea estamos estamos en una situación bastante densa y varios han venido algunos de los nobles más importantes de Total Dory tenemos un emisario de Wildmount y uno de de Marquette y es un día de diplomacia y de sonreír y callarse los comentarios hirientes que haría sobre más de uno las tres cosas que mejor se nos dan Majestad no os preocupéis Majestad os prometo que no haré nada que que perturbe la paz simplemente quiero tener la espada mirado es una reliquia muy importante y muy poderosa y no puedo desprenderme de ella así como así de acuerdo de acuerdo vale hacemos lo siguiente las tenéis decís que son ceremoniales parte de atrezo de vuestro ropa y intentad no exhibirlas demasiado cuanto menos llame la atención todo mejor sois invitados ahí hablad integrados con la gente sospechamos que alguien debería no encajar ahí en el grupo pero cuando hemos visto toda la gente todas tienen invitación y todo el mundo estaba era reconocible prácticamente todo el mundo que está ahí dentro es gente que hemos visto en alguna otra ocasión y es el control es bastante férreo ya os digo además dentro está anulada la capacidad de magia ¿se refiere a eso? ¿a qué se refiere con eso? veréis lo vais a ver acompáñadme entráis por la planta baja si vamos a entrar en la zona de antimagia probablemente se vaya al disgeisel así que me voy a quitar antes la capa se ve un vestido que va cogido al cuello sin hombros y uno de los brazos es una manga entera con es todo rojo y va en todo el brazo como una manga de escamas y pues va todo encajado hasta la cintura apretado y luego abajo se abre y es más larguillo hasta su y cuando cruzamos el campo antimagia el disgeisel se va y parte de los adornos se ilumina en dorado yo os digo de entrada no notáis ningún campo estáis yendo normal y tranquilamente hasta que se abren las puertas enormes de madera y veis un un enorme salón de baile probablemente unos cien doscientos entre cien y ciento cincuenta metros cuadrados de salón de baile gigantesco con un techo enorme que está entero pintado con un fresco enorme que parece representar todo Taldore con localizaciones dibujadas con mucho detalle veis por ejemplo Westrum que está dibujada como una ciudad con una muralla alrededor y veis que tiene añadido diríais que no demasiado un árbol enorme cerca del dibujo veis que parece ser una obra de arte muy trabajada con mucho tiempo que se va manteniendo actualizada con el tiempo y lo que os llama la atención por encima de eso es una enorme lámpara pero no es una lámpara normal veis que emite una extraña luz que al refractar en decenas y decenas de cristales emite una una luz prácticamente sin ningún tipo de color para vosotros es prácticamente invisible el momento en que toca estos cristales pero notáis como no tenéis acceso a vuestra magia veis que está bañando toda la pista de baile con la excepción de una zona que no veis que veis que está iluminada con focos veis en la parte más alejada de vosotros bajando por dos escaleras primero para llegar hasta la zona de baile y luego al fondo del todo subiendo unas pequeñas escaleras una tarima de madera que parece haber sido colocada hace no demasiado con telones de claramente de actuación con tetrispelo rojo con bordes dorados que están tapando un escenario que parece haber sido montado para esta ocasión porque no encaja con la estructura del lugar y parece ser madera de buena calidad pero parece haber sido instalado recientemente en una de las esquinas hay un cuarteto de cuerda tocando música y cuando se abren las puertas y os ve llegar un un gnomo de unos de mediana mediana edad que se acerca vestido con lo que parecía ropa de de ayuda de cámara y se acerca y dice Lady Marian ¿son estos los otros limitados que faltan? ¿cómo queréis ser saludados a la nobleza? ¿veis que abajo hay un montón de gente empezando a mirar? como Lady Serena de Shail Steps y su tripulación los Recios de Rufio por favor Serena de Shail Steps y los Recios de Rufio han llegado todo el mundo se gira veis 50-60 personas que empiezan a girarse en vuestra dirección veis un montón de gente con ropa elegante con máscaras que algunas parecen ser simplemente pequeños adornos otras tienen forma de animales de flores de hay algunas algunos adornos increíblemente elegantes en lo que notáis que es una competición por ver quién puede ir con el atuendo más extravagante sin salirse de la línea veis a gente en pequeños grupos hablando que se giran tomando copas veis una figura casi al fondo de la sala que se gira con interés con una máscara que parece simular algún tipo de felino con plumas enormes que parecen indicar una melena pinche furros y lo que parece ser una ropa que claramente es militar casi parece una armadura pero está adornada y cuidada con filamentos de oro y un broche de león que cierra una chaqueta increíblemente elegante se gira veis como hace así bienvenidos a mi fiesta recios veis habéis visto en alguna ocasión a este individuo en varias en varios momentos importantes eduard aldore el rey de de este país saluda y veis como todo el mundo hay gente que hace pequeños cuchicheos mientras empezáis a bajar por las escaleras otra gente que está simplemente mira como a mitad de camino entre indiferentes e incómodos con vuestra presencia aquí y conforme bajáis y ya os dejo hacer lo que queráis veis que además de de la nobleza que está en pequeños grupos hay una pequeña zona central en la la parte superior entre la entrada y la y la pista de baile donde se encuentra un enorme bufet veis además de eso veis además de eso como múltiples camareros entran y salen una y otra vez trayendo trayendo bebidas y veis que además de eso hay varios guardias colocados alrededor de la pista de baile que parecen estar vestidos formales con trajes que utilizarían para una celebración pero que claramente están de servicio ¿qué queréis hacer al bajar? Marian os mira nerviosa baja y dice si me disculpáis tengo que atender a un par de estaba invitando un par de charlas si estamos bajando hacia el rey pues habrá que hacer una pequeña reverencia o algo al menos claro la verdad que saludar al anfitrión de la fiesta antes de llegar me acerco un poco a reyes y digo me lo imaginaba más alto no es especialmente alto de hecho no es un humano estará en pasada pasados los 40 está tiene veis por lo poco que se le ve ahora mismo veis que tiene el pelo canoso por los lados en una melena claramente que tiene aún conserva bastante cuidada una barba ancha con el pelo que antes pudiera ser rubio pero que ahora es bastante grisáceo y veis que al lado hay un hay un par de nobles que estaban con mirada obsequiosa estaban claramente hablando con el rey de algún tema que no parece interesarle porque en el mismo momento en que os acercáis se gira al fin conozco a los salvadores de mi hermana su alteza vuestros nombres por favor serena de felicitas un placer y un honor estar aquí con usted yo soy Naya Bantaris aunque estrictamente no pertenezco a la tripulación pero lo he hecho en el pasado chacha el resto por favor vuestros nombres fragua bastará yo soy cámara bueno está bien atento de market ¿verdad? sí hay un caballero también de market aquí aquí hoy señala hacia un lado y veis en una pegado a una pared con solo una copa y parece sin hablar con nadie veis a un hombre humano de mediana edad probablemente de hecho es hijo puta tiene tiene una barba gris que le curre la cara tiene un único antifaz con aspecto de lobo plateado y el pelo engominado hacia atrás con una chaqueta de color blanco y una y unos pantalones a juego con unos mocasines marrones y lo que parecen ser múltiples joyas adornando sus manos con lo que parece ser algún tipo de broche que cubre por la mano hasta probablemente la altura del hombro cuando miráis en su dirección a Zasite y se queda allí y sigue bebiendo un poco de su bebida algo como que no lo he visto que bien un compatriota una ya por si acaso notas que todos los recios se han tensado de repente bastante en un gesto poco disimulable bueno poco disimulable no ha sido algo evidente para la mayoría de gente pero nadie está al lado os conocéis de hace tiempo algo les pasa con esta persona en concreto y el resto de vuestros nombres yo soy Alana que nace sí 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 me han me han hablado de ti he sido de vez en cuando me reúno con las sacerdotisas de a tomar el té ¿no? no no lo llamaré a tomar el té a veces tenemos que hablar de distintos temas a veces la iglesia tiene que pagar ciertos tributos sobre todo en estos tiempos que corren ya sabéis cómo son las cosas perfectamente y tú eres valángel de la luna llevo un rato viendo cómo Ben se ha equivocado de lado con el palo muy incómodo de coger no puedo dejar de verlo esperaba otra cosa de este palo la verdad esperaba más de este palo me has decepcionado palo el secreto ibérico ponerle palos a todo funciona funciona con la mayoría de artefactos si eso es cierto bien valángel de la luna tus madres me han hablado de ti cuando he tenido el placer de hablar con ellas me han dicho cosas buenas bueno espero que tengáis una velada encantadora igualmente gustadlo bien y disfrutad de la bebida y la comida muchísimas gracias el tefa ¿por qué tiene aplausos esta canción? pero bueno bien a mí no me suena nada a mí tampoco no me suena nada ¿qué cojón? no entiendo porque ya os digo que a mí me suena esto tontísimo bueno más es la más es la la película que hayamos usado o sea que ¿qué deberíamos hacer? ¿deberíamos repartirnos por la sala? ¿deberíamos esperar a que haya más movimiento? no sé nunca he estado en una fiesta elegante la gente la gente está bailando está pasando del tema ahora mismo no hay mucha gente bailando parece que ahora mismo solo hay grupos hay pequeños grupos tienes pequeños grupos de gente que están hablando entre sí si quieres echar vamos a darnos vamos a darnos la putivuelta por la sala la clásica putivuelta en efecto de acuerdo vamos coger bebida coger un canapé charlar que bien lo pasemos y nos fijamos en la gente de acuerdo voy a decirme que me hagáis una ¿estáis simplemente viendo a ver qué tipo de gente hay? sí a ver estoy buscando activamente a la vale hace una tira percepción yo estoy mirando a ver si conozco a alguien que no haya visto todavía yo no quiero yo quiero dar una vuelta y fijarme si hay alguien que esté especialmente nervioso o que o preocupado o que parezca no encajar o que tú haces una tirada de insight Ana si yo también estoy pensando hacer eso en plan fijarme en las intenciones de la gente en plan si hay alguien que está nervioso o está mirando algún sitio en particular todo el tiempo o algo así también de acuerdo pues tirad vosotras dos insight por un lado yo voy a tirarme todo la putivuelta mirando a Carthius vale no tienes nada pero si puedes crear percepción para ver como de bien le miras a Carthius y como de Carthius te mira a ti porque te mira a ti todo el rato también 20 natural dios como vamos a ver y él también te está mirando está como de vez en cuando mueve la copa sigue bebiendo fragua yo estoy como siguiendo la conversación a Serena que bien lo pasemos pero sin perder el contacto ritual con ese cabrón y te has dicho un par de namajazos ahora mismo mentales yo voy a buscar rastro origen y todo lo relacionado con el las protecciones mágicas de acuerdo hace una tirada arcana Naya Naya se va a dar la puti vuelta y ya está estándar esto te va a hacer sí de acuerdo te hace una tirada de percepción también por si ves a ver si encuentras algo por ahí que te llame la atención creo yo también para ver si conozco a alguien sí pues ahora dos tiradas de percepción voy a empezar por las tiradas de Insight que están hechas que es Kamala un 20 y Alara un 24 24 vale no hay gente que parezca nerviosa o extraña en absoluto os fijáis en en que aún así que lo que sí os dais cuenta rápidamente es que hay una jerarquía social claramente establecida en la cual parece que hay los grupos que parecen más o menos aleatoriamente distribuidos de gente hablando sin más no parecen tan aleatorios parece que se centran alrededor de ciertas figuras que hay en la sala que parecen llevar la voz cantante en las conversaciones que están manteniendo y ves una clara jerarquía social hay gente que se mantiene aislada separada del resto porque no parecen tener contactos suficientes o porque simplemente no les interesa pero ves en general ves el grupo de Edward Taldori que tiene algunos nobles a su lado que están hablando con él en lo que es claramente una tensión de peloteo vamos a decirlo de otra forma más tienes por otro lado a Marian hablando con algunos nobles también en una actitud diría que similar pero Marian parece ocultar menos su tedio ves también además de esto ves un humano de pelo negro largo con una máscara de águila que lleva una una ropa que es claramente distinta a la mayoría de nobles de aquí lleva una lo que parece ser una especie de túnica poncho a mitad de camino entra una túnica y un poncho que lleva hasta la altura de las rodillas con bordados de carácter arcano por toda la por toda la túnica y en los pies lleva claramente unas unas botas que son distintas de la mayoría de vestuario que llevaría un noble en Taldore ves también con esa tirada dos ves también sin problema en otro grupo de lo que parecen ser varias personas todas bastante jóvenes rodeando a una a una humana de melena larga con con no más no más no más de 25 años probablemente con la con una máscara de búho dorada y un y un traje de un de un color negro completamente no me sale la palabra para cuando lo contrario de opaco reflectante por así decirlo en ese sentido brillar brillante si es loco es más tirando a cuando le da la luz de lo que sea ves que brilla muchísimo y al brillar ves que como el tachopelo el brillo o la seda cuando le da la luz veis que aparecen múltiples motivos florales por todo el vestido veis también así veis en un rincón en una esquina tomando una una copa esto la veis también no destaca pero está allí veis veis a Hope Bindo con lo que parece ser la parece ser la Hope Bindo más incómoda que jamás habéis visto en la vida lleva un vestido de un verde de un verde pálido que claramente lleva muy a su pesar de vez en cuando hace así se lo mueve un poco intenta ajustárselo pero va va incómoda está allí está sentada en un pequeño banco de en el cual está sentada está sentada tomándose lo que parece ser una copa pero ves que al lado de la mesa debajo al lado de la silla debajo hay otras tres que ya está vaciado ¿por qué las esconde? ¿lleva máscara? lleva una sí eso voy espera lleva una máscara bastante simple que está medio rota ya por una de las puntas de lo que parece ser un oso búho y tiene una de las puntas de la medio rota en lo que parece ser algún tipo de accidente que ha tenido la pobre ay no y está allí como socorro socorro además de eso te fijas en este humano que parece llevar vestimenta de Marquette hay alguien que hace la competencia a Serena en esta sala eso se cree eso se cree hay un elfo que lleva una melena arcoiris que cae hasta la altura hasta prácticamente la altura de su cintura con una máscara con forma de mariposa cubierta de purpurina y lleva lo que diríais que es símil más cercano lleva el típico vestido hindú noble que tiene caída por uno de los lados y que es ajustado con cuello alto hasta aquí un sari sí gracias no me sale yo oí el vocabulario yo oí palabras que muchos sari eso tiene sentido es completamente de un blanco hueso tenéis la sensación de que es solo para resaltar literalmente su cara y lleva y lleva las manos pintadas de purpurina completamente y cuando hace movimientos veis como al hacer así veis como sale una pequeña neblina de purpurina y está tiene otro grupo de gente allí pero lleva trozos de coral literales en la máscara no, ¿verdad? no, ya no ves ahí Serena gana en trozos de corales Serena lleva las manos pintadas de dorado que no lo he dicho pero lo dije en el Twitter y así por encima aparte de eso veis una tifling parece no encajar mucho allí está pasando mucho del tema se está hinchando a bollos en la parte de donde está comiendo está picando constantemente lleva un traje amarillo pálido pero su piel es de un color amarillo pálido es bajita tiene unos unos cuernos que están con unas fundas de oro engarzadas con diamantes en la funda y tiene un vestido rosa brillante y también ves así por encima alguien que te llama atención porque ves que gente se acerca y los echa rápidamente un halfling de bastante edad con la piel oscura un afro enorme y un chaleco dorado y una y va simple y va con una máscara negra completamente simple y parece estar muy hasta las narices de todo esto la gente que veis así por encima son unos cuantos y aparte ya os digo aparte de eso gente que reconozcáis veis eso y a cuando lo oís además a los pocos minutos de estar así veis como baja la varonesa Ralia Ralia un chileundel empieza a bajar por las escaleras con un elegante un vestido de terciopelo rojo de rojo granate va muy somera vestida con elegancia con acostumbrada a todo esto un saludo os mira a vosotros se acerca ¿cuánto tiempo? no Naya claro pero ¿qué tal? ¿todos bien aquí? lo estoy pasando bien acabamos de llegar estamos dando la vuelta a ver a quién vemos si no creo que no es nuestro tipo de fiesta habitual pero creo que sabremos adaptar si 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 tenéis alguna duda sobre algo podéis preguntarme no estoy al día de las intrigas de palacio pero reconozco unas cuantas caras aquí bueno creo que es bastante evidente que la gente está como dividida en grupos pero claro no formamos parte de esta sociedad así que es un poco difícil saber lo sé lo sé la mayoría la mayoría de los nobles aquí no tenéis que la mayoría de ellos no tienen prácticamente poder pero nos empieza a señalar a gente y más o menos encaja con los que habéis estado viendo esos son todos son todos duques 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 esos esos son los que tenéis que vigilar están todos increíblemente forrados tienen una actitud te encontraba terrible incluso cuando yo era noble ¿que tenemos que vigilar a los duques? no pero quizá estaría bien que les caigáis bien sobre todo estamos aquí para vender los esfuerzos de la guerra y que la gente financie la guerra y demás y que tengáis un par de duques que les caéis bien ayudarán en todo esto seguramente no hay problema cuánto norte veis respecto a cuánto sur pues por ahora solo me veo a mí o sea que vais a tener que convencer a un montón de gente pero sobre todo probablemente si convencéis a algunos de los duques el resto eso seguirá donde vaya ¿cuáles son sus ¿cuáles son sus nombres? sí ese elfo de ahí se llama se llama Urder Urder Nunum y es un es ¿sabéis cuando alguien se dedica a vivir? Nunum N-H-U-N-U-M y ¿ves ese elfo? básicamente su interés en todo esto lo diré claramente poder seguir con sus orgías y probablemente vivir la vida tranquilamente a su bola no es mala gente es buena gente pero es un poco hedonista diría un poquito un poquito tiene fiestas que son no no están mal no son para mí pero no es mala gente no es mala gente pero tiene poco interés en cualquier cosa que no sea pasarlo bien luego tenéis a la aquella de allí aunque no lo parece señala la Tifling esa es Marthoz de la familia Zabra es la última duquesa de su linaje está forrada pero no tiene intereses en nada que yo conozca excepto comida le interesa mucho la comida no entiendo bien tenían negocios comerciales de alimentos no sé en qué ha quedado ahora y que yo veo por encima oh mira aquella tiene que ser nueva no conozco a la muchacha del pelo negro ¿quién es la del pelo negro? no lo sé no lo conozco si tiene una máscara de búho dorada no lo conozco está apuntando las máscaras el de el de allí su nombre empieza por búi mario te mato la verdad es que no es búi doter búi doter no ha dicho draco no quería decirlo es que creo que ración no lo sabe por eso lo ha dicho un araco carabú sí que lo sé me lo ha contado sí lo sabe sí lo sabe porque es necesario es necesario humillarme en stream highlight highlight que os den que os den pero no esta vez no esta vez he dicho he dicho todos los nombres en voz alta antes de escribirlo esta vez no me pilláis en realidad está bien que lo haga muy bien mario estoy orgulloso sí porque le advierto cada vez piénsate bien los nombres señala señala hacia ese de allí me lo conozco tampoco pero claramente lleva ropa de wild mount ¿quién? señala hacia el tipo que lleva una una túnica con símbolos arcanos que es prácticamente un poncho de la nocera de águila sí vale ah aquel de allí no me suena tampoco de más alguna vez lo he visto no lo sé señala hacia el que crees escarcius me quiere suena pero no lo acabo de hay algo familiar no lo sé y así por encima la 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 es castrón rivershaper es un halfling ah fidel castro rivershaper es exactamente lo mismo fidel castro rivershaper 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 a ver yo ya si me convertís fidel castro rivershaper es que yo ya me rindo me rindo se llama castro no sé qué rivershaper se llama castrón castrón rivershaper fidel castro rivershaper castrón y así todas las semanas bueno no todas porque hace mucho que no jugamos yo lo perdono pero ya está es es digamos que es probablemente el que esté más de acuerdo con iniciar una guerra aquí probablemente con demasiada prisa por lo que me conozco dicho esto me voy a pasar un rato a hablar con gente a ver que a ver si podemos acelerar un poco el proceso de recibir ayuda en el norte buena suerte buena suerte la vais a necesitar gracias y se va gracias y ves que se acerca habla con con hop unos segundos hop se pija o saluda así con la mano y al pasar al pasar coge otra copa de de una de una bandeja ey royce ey hermana tengo la sensación de haberte visto ante ayer puede ser más o menos cuando hace unos días pero bueno da igual el dragón el dragón rojo si el dragón ¿qué tal estás? mal mal quiero salir de aquí venga acércate un momento anda pero está rota está rota royce está rota royce me choqué con no me fijé en un marco de puerta estaba mirando el techo y de repente mira no tiene importancia no tiene importancia quién ahí se está fijando en mí estoy muy bien aquí me vola seguro que Val te lo puede arreglar luego no no es de verdad los trajes es un artista has visto esto lo ha hecho él ajá tú vas preciosa por cierto te siento muy bien ese color literalmente fue el primero que cogí del armario de maria oye pues bueno ojo del armario de maria buen instinto sí concretamente me ofreció vestidos porque no tenía ninguno para el baile y cogí uno cualquiera de su vestidor enorme de vestidos que no usa has estado tirando a la sobrina del rey ves ves al lado a Ralia y te parece que dos o tres nobles de alrededor se queda como royce estas cosas no se hablan en palacio he usado mi tono de todo el mundo usa el tono de interiores un torrento muy alto bueno si es verdad que proyectas proyectas sí gracias Elena gracias mira esto va de la siguiente manera cállate vale un poquito un poquito no hables tanto y dices eso no es cierto vale 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 solo he cogido un vestido y ya está solo digo que estaría guay me voy me voy me voy al día siguiente todos los folletines de 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 literalmente el hermano de la señora Bindo aprueba su relación afirma que su hermana afirma no quiero hacer spoilers no quiero hacer spoilers pero en esta en esta fiesta está la señora esa de los cutillos de Bridgerton está literalmente está infiltrada yo solo espero que haya una lady con máscara de halcón ya está podemos cambiar la máscara de búho a una máscara de halcón a la chica del pelo negro por favor por favor tienes que hacerlo Mario no te imaginas te imaginas que Mario tenía el nombre apuntado y era halconia 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 Isabel y halconlandia por eso no nos puede permitir esto claro claro esto es así es lo que no puedo hacer vengo de tu reino ¿de dónde vienes? de falcón gris joder vale por cierto no ves no ves a tus madres específicamente pero ves que hay ruido hay movimiento de bastidores detrás del telón del teatro así de repente ves una cabeza asomarse en un momento mirando de un un tifling y así se vuelve a meter sigue yo voy a mezclarme ¿algún grupo en concreto que quieras dirigirte? yo me voy a comer vale tú te vas a comer ok y por tanto voy a estar en la proximidad de la tifling del traje de acuerdo vale sí de la pila amarilla pero a lo mío comiendo vale tiras para allá ¿qué queréis hacer los demás? ¿queréis integrados en algún grupo? ¿buscar algo? y bueno y una cosa y Fragua tú intuyes que las defensas mágicas aquí consisten en literalmente ese cristal tiene que tener algún tipo de propiedad y los la gema vamos y los cristales amplifican lo que emite y simplemente emite un aura de similar a un campo de antimagia pero en un radio bastante amplio vale ¿el cristal es accesible o inaccesible? está en un techo a 120 pies a esta altura vale dirías que es bastante poco accesible vale dirías que a lo mejor Kamala quizá podría subirse y cogerlo pero quitando Kamala el resto no pues a partir de ahí me voy a fijar un poco en quién se está fijando en el cristal de acuerdo hace una tirada de percepción durante las siete horas y tú no te integras sino que te quedas mirando mucha gente se te queda mirando nadie parece querer entablar conversación contigo directamente pero eres un warforge y estás llamando mucho la atención por existir muy bien ¿te di cuenta de eso? oh sí hay mucha gente hay mucha gente mirando de vez en cuando pues lo cojo del brazo y me lo llevo a una skinite donde haya una mesa pequeñita con los niños me lleva a la mesa de los niños no voy a hacer como que estoy hablando contigo y te coloco al lado de la mesa y entonces te digo desde aquí mejor bonito necesito una hay mucha gente mirando desde aquí se ve muy bien está ahí está delante de todo el mundo si me están mirando a mí supongo que no tienen más interés en el resto ¿eso también les descarta? pues no lo sé es que tú llamas mucho la atención se me ha quedado porque me niego a quitarlo después ha sido una buena actuación de todas formas si te quedas en medio de la sala llamas muchísimo más la atención y a lo mejor rompes un poco el paso de la gente y habrá alguien que quiera bailar en algún momento no sé porque no hay nadie bailando con lo bien que lo han hecho ¿verdad? sonaba muy bien de acuerdo mientras estáis ahí hablando y viendo un poco la situación ¿qué hacéis los demás? me quedo un poco al lado de Naya yo estoy bastante desubicada la verdad creo que las tres estamos igual de desubicadas estoy las tres así como ¿qué deberíamos hacer? buscar a la persona que no debería estar aquí supongo sí claro que eso implica hablar con la gente supongo sí ¿necesitas que yo no sopa de hielo? ¿cómo? bueno igual puedo hablar con Hope creo que es una buena idea lo has visto antes por ahí podemos ir sí sí tú voy a hablar con Hope yo voy a yo sola sí no vamos a hablar vamos a hablar de las tres igual así mejor venga va sí ok a señorear mis amigas Marilu y Nerea cuando vamos en plan por la calle y vamos las tres en plan porque esto porque lo otro nos cogemos vamos a señorear y nos vamos a pasear os vais a señorear un rato con Hope la cual veis que está ahora mismo en el grupo de están están junto a al a este humano de pelo negro con la máscara de de tiene una máscara negra y demás y tiene el poncho llamativo dice ah nosotros sí una máscara de águila un rato de águila real y se dice que no se me tira sí exacto sí gracias gracias Rocío no me esperaba esa perdón yo no me la esperaba de Rocío wow duras declaraciones duras declaraciones hay que quererte pues a mí me hicieron lo de vampiro la máscara del otro día tengo que si debe aguantaste sorprendentemente bien aguantaste sorprendentemente bien este este hombre hace así y Hope dice ah sí este este es el hace así aparte de un poco dice no te preocupes puedo puedo presentarme yo solo ah soy soy el mariscal real de de Wildmount de su majestad el rey un placer señoritas oídos sois parte del recios de Rufio una una grupo circense bueno técnicamente yo no pertenezco al grupo soy amiga vas vestida más formal para la ocasión eso es cierto bueno ellos también van bastante formal mucho color para mi gusto perdón vengo aquí no se me da no se por qué me han mandado precisamente a mí a dialogar con un tipo de cosas pero porque es mi talento militar es muy grande supongo y habrá tenido un montón de batallas exitosas que querrá comentar con esta pobre gente ¿verdad? la verdad es que estábamos en mitad de una ahora mismo sobre compartiendo tácticas aquí con la señorita Bindo es fantástica se ocurren estrategias muy brillantes para ser solo una capitana veis 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 a Hope está como le has comentado Hope al señor marisquero este cuando matamos a un dragón rojo hace unas semanas un dragón impresionante Naya estaba allí también sí 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 es verdad también estaba mariantaldorei a la que salvamos he oído que había un grupo de aventureros no sé qué interesante sí grupos dicen sí bien no lo que quería decir con todo esto es que sois coloridos en aspecto de una forma nada ofensiva para literalmente alguien bueno no pero vamos a centrarnos ¿qué estrategia seguisteis para dominar a esta bestia? Kamala le pegó de puñetazos hasta que no pudo levantarse del suelo y si no me equivoco Naya le rajó el cuello sí sí le corta el cuello veis a Hope que parece estar así pero pasó de forma mucho más estratégica ¿verdad? porque tenemos conocimientos estratégicos avanzados aquí en Taldore para combatir claro claro previamente preparamos mucho el asalto y lo pensamos mucho y además consideramos la mejor manera de que el dragón no nos atacase con su aliento y logramos eludirlo en gran parte y fue bastante espectacular y heroico esto esto es extremadamente detrás contadnos con todo lujo de detalles tengo gran interés en que hablemos de este tema y empieza a él a hablar porque cuando yo combatí en una de las de las últimas batallas esto que es un señor pues veréis y empieza a contaros batallitas de probablemente poco nivel porque cuando cuenta cosas a un grupo de tres señoras que han matado gigantes es como dragones ok no hay música ahora que mágico gracias rol 20 por esto no es esto de aquí ah ya sé ya sé porque no hay música lo apaño en un segundo ya está ahora ya no debería haber problema increíble maravilloso bien mientras estáis teniendo una estupenda velada con este señor al que no aguantáis en absoluto vamos a ir con el resto y ahora volvéis a decirle un par de cosas a este magnífico señor con serena y fragua a a su bola ahora mismo mirando y hablando un poco por encima y Royce degustando platos que están extremadamente ricos con comida que parece venir de bastantes puntos de tal Dory ves que se acerca que está al lado de ti esta muchacha una una tifling está comiendo tranquilamente está degustando ahora mismo lo que parecen ser unos unos dulces parece estar atigurrándose prácticamente ahora mismo de unos bollitos salados ahora mismo os recomiendo los de piña de Westrum nos hacen en un establecimiento de conozco bien sois oh disculpadme soy Royce Vindo ah tú eres uno de los aventureros estos que vale sí Mazrod Mazrod Zabra duquesa de de Taldorei y bueno un honor te ofrece la mano el honor es mío la coge la ley de Mazrod de piña dices en general la bollería Westrum es excelente pero las de piña no puedo decir que haya probado los dulces de 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 Westrum ¿comozáis la ciudad? ah estuve una vez hace tiempo pero la verdad es que hace mucho que no puse esa zona ¿dices que tiene buena comida? es un es un lugar hermoso y sí tiene buena comida y un unas estatuas no he oído nada de estatuas pero ¿y cuánto dices que exportan? no tengo el placer de conocer la economía pero pero sí tengo contactos con gente que podría hablaros de eso por supuesto ahora sí siéntate aquí conmigo vamos a discutir un poco sobre estos negociados se sienta y dice ¿y dirías que podrías conseguirme un puesto de ¿podrías conseguirme una audiencia con alguien que estuviera interesado en hacer un sin duda le conozco personalmente al al mal grave y a y a la máxima autoridad mágica de la ciudad sí no sé si entiendo que mi fama no me preceda soy solamente un guerrero y los distinguidos dignatarios presentes aquí son sin duda gente de una alcurnia diferente pero por si no lo sabéis soy hermano de la capitana de la guardia de los escudos ¿de quién? Lady Bindo no me no he tenido el placer lo siento pero tenemos contactos en la ciudad podríamos apañar algo haz una tira de persuasión dale ha tocado un tema que le permite tirar persuasión diría más bien medio 20 aunque sea 16 16 de caminando dice Royce vamos a hacer lo siguiente me vas a conseguir una cita con esas personas y a quién de quién parte de quién vienes qué intereses tienes tú en esto mi interés es el bien del continente mi señora estamos librando una guerra y creemos que tenemos una posibilidad real de ganarla sin duda sus tratos comerciales como Westroom apoyarán la economía local pero buscamos alianzas más significativas todavía a ver a ver a ver cómo de cómo de bien de buenos describirías esos bollos Royce voy a levantarme disculpa un segundo voy a coger un plato voy a coger los mejores bollos que vea lo voy a reservar para nosotros y se lo voy a compartir con ella en la mesa haciendo comentarios sobre lo bonito que es su pelo de acuerdo empecéis a hablar sobre las capacidades de los bollos y el pelo de esta señora mientras estáis empezando tiene tiene intereses y empieza a hablarte a dejar caer que quizá podría visto lo visto con la ayuda adecuada ayudar comercialmente a con dinero directamente a la corona en estos momentos en lo que descubres o descubrirías a posteriori que es probablemente la señora con más dinero de todo de todos de todos los nobles o sea estamos hablando de sus bromas y hacen una gracia tremenda no parece no parece hacer bromas parece estar todo el rato centrándose en que le digas comidas que pudieran estar ricas y que estén disponibles y parece estar centrado todo el rato en eso viendo que es su interés voy a contarle curiosidades sobre sobre las rutas que hemos seguido sobre caminos que están bien gastronomía de Stilben cosillas así de acuerdo mira he visto un mundo y sé mucho de esto que dices tiene tiene interés real y se ve claramente que al cabo de un rato estáis manteniendo una dinámica bastante correcta y está interesada en todo lo que le vas contando sobre todo cuando tiene que ver con comercio y comida especialmente una señora con la tiene unas tiene unas unas prioridades claras y está la cosa bien igual Stilben no es el paradigma de la cocina las ratas rebozadas de Stilben pero muchísimas en todas las épocas del año hasta en los sitios más cutres del mundo hay bares que te cagas de buenos así que eso es cierto vale Val ¿tú qué quieres hacer? voy a coger dos copas de un camarero y voy a acercarme a donde Carthius vale subes así cuando te estás acercando a a donde está Carthius te hace un saludo te ofrezco una copa muy amable si veo que Val va hacia allí empiezo a mirar en esa dirección creo que no tenemos el gusto de conocernos soy un segundo esto es Mario no él vale soy etos etos ostender sure soy Justin Case ¿qué tal señor Justin? bien ha sido todo un viaje el llegar aquí seguro que has tenido una buena compañía tú también oh sí 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 he viajado con unas encantadoras damas un grupo interesante una troop me han hablado mucho de un Tifling claro no se llamaba Justin se llamaba Palangle se están están ahí atrás preparando el número para después de la actuación sí es verdad imagino disfrutando de la fiesta no es mi estilo pero como representante de market aquí es mi deber disfrutar de esta velada pero Val ¿cómo habéis venido? no me nos esperaba vosotros aquí hoy hemos viejado mucho nuestro nombre se conoce un nombre tiene que conocer y al final pues acaba sonando las más altas cúbulas las más altas quizá las más poderosas es otro tema pero bueno ¿qué hacéis aquí muchachos? ¿me han invitado? sí que estamos invitados nada entonces es lo que tenga que preocuparme ¿preocuparse? ¿por qué? no todos los días se contrata un grupo de se invita perdón a un grupo de aventureros para una ocasión como esta no es lo habitual es los trabajos adecuados se abren las puertas adecuadas eso es cierto pero supongo que no hay nada que temer entonces ¿no? bueno y está con hemos vivido suficientes peligros ya últimamente la guerra que tenéis aquí bueno algo más que no ¿de qué quieres hablar? va a ser una estupenda vela te hace un saludo mientras tú te empiezas a ir mientras tanto el grupo de vosotras tres ¿qué queréis hacer en este momento? veis que termina una historia sí y entonces fue cuando asestamos el golpe final fue increíble Hope en ese momento es como sí claro que sí ¿verdad? ¿queréis? sí muy interesante igual deberíamos estupcarnos la garganta sí por favor ¿se separan vosotros? vale de vosotras tres y haces qué coñazo mira mira ya ha atrapado a los dos allí es como una tarantula la sensación de que si este hombre fuera el espía no sería un espía muy demasiado bueno porque solo habla de sí mismo y no escucha es bastante desagradable señores señores sí ¿vais a hacer algo? ¿estáis buscando a alguien? sí se supone que estamos buscando a alguien es tan difícil saber quién podría ser en mitad de todo esto no lo sé son todos tan pomposos y tan arrogantes los pocos que no parecen querer hacer amigos al gnomo arriba que puedes hacer que otra persona hace así perdón gnomo no Halfling Halfling hace así y aparta del lado a un muchacho que se estaba acercando cuando se acerca uno con las copas hace así coge la bandeja se la deja al lado vamos a ver vamos a intentar pensar esto de forma inteligente quién puede estar en posición de conseguir más información el elfo no sé cuánto se habla en las orgías pero el elfo seguro que conoce mucha gente es probable sí ¿has dicho orgías? eso nos han dicho ¿no? oh sí oh sí oh sí 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 perdón llevo unas copas de más y estoy un poco empezando a notar los efectos igual no tendríamos a hablar con él porque igual acabas en una orgía no quiero por eso digo no quiero acabar hoy en una orgía a los que quieras no no hoy no no es mi día no hoy no hoy no hoy no es mi día hoy no es mi día hoy no es mi día no 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 eso soy yo no vale no o sea que no ha dicho no ha dicho que hoy no quiere acabar en una orgía o sí no no igual para el fin de semana hoy no hoy no es un día de hacer orgías de nada es básicamente lo que ha dejado caer es hoy no deja hoy deja el sexo unless 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 con el señor ese de la máscara de águila seguro que no 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 a ver a ver yo digo que tendría que ser alguien que no destaque mucho quizá tengo una idea y voy a ponerla en práctica tú sola igual deberías ir a alguien que te acompañe alguien sobrio y alguien que no no pero es un plan perfecto la gente del del servicio seguro que algunos de ellos podrían ser espías perfectamente voy a investigarlo mediante ir cogiendo copas para gestionarlo y voy preguntando pero te vas a beber tú las copas Hope Naya quieres acompañarme a beber copas no se me ve pero estoy haciendo así con las cejas sí no sé sí supongo que te agarra del brazo nos vamos de copas y te lleva y te empieza a llevar donde lo en la cabeza de Naya solamente está pero de verdad ha dicho que que no le importaría ir a una orgía ¿qué es lo que quiere decir? ¿qué significa la frase no me importaría ir a una orgía? ¿qué querrá decir? pero yo no sabía esto yo a Hope la conozco como una valiente heroína como señora ¿estás empezando a ver la parte bindo de Hope? y eso es preocupante y eso es preocupante un poco un poco se acerca contigo al primer al primer a la primera persona que bebe a un a un un humano aspecto normal pelo negro va solo con un antifaz discreto y ropa de servicio con una copa que tiene una bandeja de lo que parece ser distintos postres y algunas copas hace así ¿qué desean algo? ¿cómo ¿cómo te llama muchacho? mi nombre mi nombre es Tairi ¿puedo ofrecerles algo? una copa y cojo una copa y mira a Hope como no hace falta que tú cojas ya he cogido yo la copa ¿vale? hace así y se queda como vale pero dentro de un rato lo apañamos ¿no? o sea bueno ¿cómo 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 se hace esto de investigar a la gente? Naya no tengo ni idea vale estoy más acostumbrada a dar espadazos para solucionar los problemas yo también igual no igual no deberíamos habernos separado del grupo no mira sí sí contigo me lo paso mejor que con que con la mayoría tengo preguntas tengo preguntas no no es ningún tipo de no es ningún tipo de metáfora de nada no 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 wow estoy ofendido en lo más profundo de mi corazón la catchphrase qué desprecio qué desprecio profundo lo dice a todas tengo tengo una pregunta Hope y Naya no habían tenido tanta relación o sea no 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 solo ha estado un par de veces contigo se han encontrado dos o tres veces sí 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 vale vale así falta conocer mucho gracias no 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 sabía que había sido tan tan relevante el tiempo que que habíamos pasado es juntas a ver eres bastante menos caótica que la mayoría de de los recios de los recios sí no eres como los otros recios qué desgracia tío qué desgracia no pero no sería quería follarse a la totalidad del grupo de los recios que se la someta hasta ahora se había follado al 20% basta dos espadazos te gusta este caballero te gusta la historia no no ahora en serio prefiero tengo que admitir que pensaba que tú al ser la más formal del grupo ibas a ser la que más idea tenías de todo este asunto de ya es algo que la gente suele suele tener ese problema como los recios son tan caóticos bueno no sé si lo sabes pero hubo un tiempo en que me nombraron capitana y eso salió tremendamente mal porque aunque no lo parezca bastante joven ¿verdad? sí y prácticamente bueno ahora ya tengo experiencia después de una guerra y todo eso pero en su día pues prácticamente acababa de salir del templo en el que me adiestraron vale en ese caso vamos a cambiar de plan Tairi ¿de dónde eres muchacho? Tairi como nace aquí en Emón señora venga Tairi si no puedes ¿dónde exactamente? ¿qué calle? esto funciona ¿no? ay Dios mío es que no sé a dónde estás yendo yo tampoco bueno ¿de qué calle eres Tairi? pues nací en la calle 104 otro en la calle de los ropadores nací en la calle en una calle nací en una calle si es así ¿por qué te pones cubos de basura? a ti mismo Mario desde luego hace así no, sí pero nací nací en la calle al lado de la plaza de la plaza central Hope ¿cuál es el objetivo aquí exactamente? en realidad esto sería más Tairi Tairi mira sí señora no te queremos molestar ni nada lo único que queremos es saber si has visto algo extraño en la fiesta más que nosotras no creo que no he visto nada extraño en absoluto no has visto a nadie moviéndose de forma sospechosa ni hablando con gente que no debería o no nos estamos definiendo la verdad que no he visto a nadie raro eso es médico a cerrar las copas ¿te importaría si ves algo raro nos lo cuentas a Hope o a mí? de acuerdo vale vale gracias Tairi se va se va andando rápidamente empieza a caminar rápido parece parece nervioso y empieza a a servir a gente copas y demás mientras empezáis a buscar a ver quién es vuestro nuevo objetivo si miran Hope espera ¿cuál es el plan? explícame ¿cuál es el plan? a ver tenemos que encontrar alguien que no encaje ya nosotras alguien que sepamos que no encaja y que no y que pudiera estar espiando el problema es que yo no estoy acostumbrada a estos bailes al talcurnia no sé quién encaja y quién no eso es un problema porque yo tampoco vale mira vamos a hacer otra cosa ¿quieres bailar? ¿puedes bailar? te he visto tropezarte un poco no sé si a ver ¿qué te pasa? ¿qué te pasa Mario? no sé le dije punto por punto todo todo wow wow Mario es así como ligas sí mediante el baile mediante el baile hago tres danzas muevo el culo y ligo esa es mi estrategia está haciendo una gana está haciendo una gana necesito que me hagan una demostración me voy a negar Hope Hope con el cubata en una columna vale bailar está bien vale vamos a ver no es tema de educación bailar no hay nadie bailando pero lo bailamos ah pero esto es un baile ¿no? sí se supone que es un baile pues vamos a bailar no sé vale vale te agarra diriges tú dirijo yo diriges tú eres más alta no sé empieza empieza a bailar y veis que algunos nobles al ver esto empiezan a animarse veis algunos que empiezan a unirse eso va a ser un clip eso va a ser un clip tú lo sabes va a ser un gif eso es un gif dios ese bebé tiene tantos años se ha grabado en mi mente ay si veo a Hope y a Naya bailar ajá yo voy a decir a la a la Tifling Lady Marthor ¿bailáis? se levanta bueno llévame supongo y empezáis a acercaros a bailar desde una desde una punta de la gigante habitación a la otra punta de la gigante habitación las miradas de Bali Serena se cruzan estaba pensando justo ¿tengo miedo? y los dos uno al otro ¿qué vais a hacer Bali Serena? si 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 a dar un espectáculo bailando es lo que yo digo ok ¿hay escenario? si no hay una zona de escenario que no está usando así ahora mismo porque está parece que preparando algo al otro lado del del telón voy a buscar tres linternas sordas cuerda ¿de dónde? vale vale típico que hay un baile de alta al cornea hay sirvientes vale vas a buscar no has sido por el dinero tiene investigación supongo con fraguay le ayudas no sé vaya con él o algo siete sí sí porque siete siete en investigación vale no sé qué está haciendo empiezas a buscar y por alguna razón no encuentras cuerdas ni dirías que la única cuerda que ves así en general es la del telón para mover el telón del del teatro y quitando eso no ves ninguna cuerda suelta en ningún lugar de la pista de baile de castilla me interesan las linternas cuando vas preguntando tú vas en plan de si linternas y los camareros van pasando de ti rapidito en el momento en que alguno te viene diciendo no tengo linternas lo siento voy a acercarme a fragua viendo que está por ahí pululando en plan fragua ¿qué? ¿estás buscando algo? hola ¿estás buscando algo? necesito tres linternas cuerda y algo para hacer sonido rítmico ¿por qué? ¿por qué? son cosas son cosas ya está lo único que sé sobre el linternas sordas es eso y que no oyen está hablado está hablado está todo hablado pero he tenido que cambiar idea y necesito ¿has visto alguna? no puedo confiar no ha tenido el placer no ha tenido el placer de ver ni cuerdas ni linternas sordas supongo que si Alana lleva el anillo se lo puedo pedir luego supongo que tenemos algo de cuerda ahí a ver a ver fragua no sé qué no te pretendes pero la idea es ir con disimulo ser sutil creo que no he sabido no he estado en muchos bailes reales pero ir preguntando a los compañeros estas cosas no es normal no es algo que nos caracterice tampoco mucho la sutileza y si estoy fuera de lugar igual otras personas que estén fuera de lugar querrán hablar conmigo y encontraremos a las personas que estén fuera de lugar a ver es igual es posible es una tiene cierta lógica pero ¿qué te parece si dejamos eso un rato y esto lo he visto como la gente está empezando a bailar parece que lo más normal es que nos pongamos a bailar también para no descargar demasiado y y eso no sé yo como de normal soy capaz de bailar puede que sea la forma perfecta de llamar la atención posiblemente podemos intentarlo Serena me ha insinuado que no llame la atención pero por otra parte supongo que Serena también es muy pro baile ves a Serena bajando bajando preparada para la marcha tres tres linternas sordas y lo arreglo pero ¿qué quieres arreglar? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres? han surgido problemas inesperados y digamos que ¿cuáles? tenía unos planes que no pero pero ya no es algo es algo que querrás ver estupende también ¿verdad? bien ¿pienes que estos van bien? ¿sabes lo que ¿sabes lo que quiero ver? no quiero ver las tres linternas yo lo que quiero ver es y lo cojo de las manos es verte bailar y voy llevando a la sala a la pista de bailar miro miro a Serena pidiéndole perdón con los ojos y voy a bailar de acuerdo cuando cuando me voy a bailar le digo está bien porque lo que he entendido es que me está pidiendo permiso para irse a bailar puedes ir a bailar así que le estoy diciendo muy bien te estás integrando baila campeón tu primera fiesta vale eso ha sido muy Alana te iba a preguntar Alana ¿qué hacen todo esto? Alana viéndoles a todo el mundo bailando va a coger y va a irse arrastrando su escudo hasta el Halfling destrozando el parque va a ir arrastrando el escudo pero va a ir con el escudo y sentar al lado del Halfling el Halfling se está caminando ese asiento está ocupado bien por mí podría levantarle y ponerle en este asiento si quiere yo me quedo aquel pero creo que va un poco igual ¿sabes con quién estás tratando? soy soy el soy el el duque el duque River Shaper un poco de respeto lárgate de aquí encantada encantada señor duque soy Alana que naz no soy duquesa de nada ajá supongo que igualmente pero eso es un escudo sí es un escudo mazo guapo ¿por qué tienes un escudo en una fiesta de es mi símbolo religioso soy miembro de la iglesia y es un elemento de mi de mi de mi fe ¿no te valía alguna estampita? una estampita igual no me petrojería en combate pero sí supongo que valdría qué combate estamos en mitad de un baile no será el primer baile en el que he estado que ha acabado siendo un combate bastante o sea una batalla campal así a lo grande quizá tampoco era un baile quizá era una fiesta en una taberna y no había gente tan elegante pero más o menos los jóvenes de hoy en día no sabéis hacer guerra ni peleas ni nada no usted sí sabe hacer guerra y peleas en mis tiempos cuando yo era 3 centímetros más alto que ahora y era joven era un fiera luchaba en combates todas las semanas en antes había peleas de verdad el boxeo no tenía guantes y la y peleábamos solo con los puños desnudos eso eran combates reales te enseño el puño de madera que vais los jóvenes unos accesorios súper raros hoy en día puedo tocar sí sí claro empieza a tocar eso tiene que pegar unas hostilladas no se da mal la verdad hay que echarle aceite de vez en cuando porque si no tiende a resecarse y se agreda pero yo también tengo la piel seca así a veces me pasa no vamos a ver es usted un guerrero un un general un combatiente en mis tiempos fui general sí el ejército ahora lo hace Marian que sinceramente es la única de los Taldori que tiene dos deos de frente en eso estamos de acuerdo fuera por ella y por mí estaríamos expulsando a los gigantes de aquí hay alguien que está en contra de expulsar a los gigantes hay que tener en cuenta los riesgos hay que hay que pensar en las bajas civiles los cojones se reúne un ejército se manda a la gloria a la gloria ha estado en el norte luchando con los contra los gigantes con gigantes con gigantes no he peleado más allá de con uno o dos en mi vida cuando era más joven nosotros sí hemos estado por la zona del aire en Gorn y acabando con los gigantes de las colinas no sé si lo ha habido y ve a que lo suyo sería mandar al ejército para allá y gestionarlo de golpe habría que intentar que no que no bajaran más está claro sí porque vamos a ver o sea no que bajen nosotros y echarlos de nuestras tierras se me refiero a ir nosotros hacia el norte para que ellos no bajen más porque perfecto vale vale si que va a haber quieres al norte como subir vale 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 no te he entendido yo el norte subir ellos bajar yo lo siento en un solo plano con direcciones cardinales y eso pero bueno vale sí perdona entonces cuál es el problema quién está en contra en contra de la guerra están la mayoría de nobles están en contra especialmente la muchacha nueva señala hacia abajo a la joven de antes su nombre es Groa Groa Spirit Cleaver es un man ha llegado con dinero influencias muchos dicen que la conocen de antes pero a mí no me suena su cara y he estado llevo aquí 120 años ah de antes pero ella no parece tener más de 120 años no no hay gente aquí que la conoce dice que hace un par de años su familia tuvo un desastre y es la única superviviente ya con el de el del poncho ni nos acercamos es un pesado ¿de qué de qué habla ese señor? porque está allí todo el mundo que parece que está hasta los cojones de él de sí mismo más ni siquiera cuenta historias tan interesantes o sea usted me ha dicho simplemente cuando era joven maté dos dragones y ha sido muchísimo más interesante que las 45 minutos que está ese señor explicando una incursión que hizo de mierda la gente de wild mountain viene aquí a fardar de sus mierdas y se vuelve a su casa y no hace nada nunca pero pero invaden pero pero combaten esa gente tiene tiene madera ahí tiene orden en su en su pueblo como como gana pero chica esa rara no me fío de ella pero bueno los jóvenes son pocos de fiar de acuerdo estamos de acuerdo en eso míralos míralos están ahí bailando bailando mis tipos no se bailaba a veces sí sabes pero muy bien el esqueleto todos negrománticos gracias nadie usa esa palabra hoy en día no sé por qué una palabra preciosa musical incluso verdad verdad mi padre lo suave un montón pero también es verdad que tiene como 350 años una buena generación esa bueno pues nada no le molesto más si quiere estar aquí usted solo refunfuñando y echando a todo el mundo que se le acerca no voy a ser yo quien le molesta hace así se echa un poquito hacia el lado coge la bandeja toma una copa me siento me tomo una copa el resto que estáis bailando vais a hacerme una tirada de performance los que estáis bailando ¿por qué ibas a pedirme eso? para ver sabes en los concursos de bailarines profesionales que se ve a una parte de la pareja en una esquina a la parte de la pareja en la otra y empiezan a moverse por su cuenta hasta que se juntan y empiezan a bailar pues eso es lo que vamos a hacer nosotros dos vale hace una tirada de performance en plan la familia Adams ¿sí? 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 vale vamos a ver la pareja Kamala Kamala 18 vale esto va de la siguiente manera por a ver solo 16 solo 16 con un más 14 es poco hay que admitirlo con un más 14 a ver por más joder no más 12 tienes más 14 ahí pero bueno te acercas mucho que te ponga la zancadilla ¿eh? ¿ves? ¿ves a Royce que está bailando con Latifling y se les desenvuelven bastante bien ¿veis en un lado como Kamala y y Fragua están moviéndose y mientras se van moviendo se van chocando con otras parejas que están bailando ay mis pobres para el otro lado perdón es que no quería no quería pisarla bueno usted tampoco pero y están y están creando caos mientras la gente está abriéndose paso mientras ¿cuánto ha sacado Val? 24 24 gracias entre Val entre Val y Serena se están acercando rápidamente y la gente está en plan ok ok y empiezan a hacer hueco para que os vayáis juntando Naya ¿cuánto ha sacado Naya? he sacado 18 en un lado porque ha sacado un 16 Hope está bastante en armonía en calma estáis las dos juntas y Hope te dice tengo que admitir una cosa vamos a no girar mucho porque nos estamos moviendo un poco más de lo que yo contaba ahora mismo no estaba aquí vale pero estás dirigiendo tú aunque si quieres podemos sentarnos es verdad estoy dirigiendo yo bueno mira no acabamos porfa por favor y coges un poco el ritmo se deja llevar un poco está está claramente está en un día en un día de bajona bebiendo que le ha bebido bastante y está muy incómoda con toda la situación en general ¿quieres que salgamos a tomar el aire un poco? se le ilumina la cara muchísimo está como por dioses por todos los dioses que hay en en Exandria sí por favor y vale pues vamos vale abandonáis termináis el baile el resto lo veis como si van fuera un rato de la estacia lo que parece ser un pequeño jardín interior y estáis allí en un pequeño balcón tranquilamente descansando un rato es más no perdonamiento no hay jardín interior en este sitio esto es un segundo vale si no lo que tenéis es que en la parte en la parte izquierda de la sala de baile son unos ventanales ventanales enormes que tienen aperturas para entrar a lo que es un balcón en el cual se puede tomar el aire en la propia sala de baile vale la zona más que queda hacia el centro de la ciudad salís ahí fuera y notáis la brisa fresca de la noche el sol ya ha caído y veis la ciudad con las luces encendiéndose y estáis ahí lados tranquilamente en este balcón exterior y está 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 jopo odio odio ¿estás bien? no es solo que no se me ha tenido que subir un poco he bebido de más intentando copiar las miradas de desdeni de pelantería de la mayoría de gente aquí ya has visto ese tipo solo eres una capitana otra oh que bien de Westroom qué provinciano no lo ha dicho así pero se notaba que era así bueno pero no eres solo una capitana estás estás librando una guerra ya pero y lo estás haciendo bien no sé ya algunas cosas se me empiezan a quedar un poco grandes y estoy un poco me he enfrentado a un dragón hace unos días y ahora estoy teniendo que estar aquí en mitad de una fiesta de nobles bueno realmente adentro hay seis personas que están buscando un espía y que probablemente lo estén haciendo muchísimo mejor que tú y que yo así que supongo que no tenemos por qué volver a entrar sobre todo porque estás un poco Mario mi poder curativo vale para curar venenos o sea puedo quitarle la borrachera en plan porque creo que gastando X puntos Leonhans concretamente lo hace con lo cual te voy a decir que técnicamente le puedes quitar la borrachera si tocas Hope si te sientes muy mal porque has bebido mucho puedo ayudarte con eso vale vale ok le toco la mano y mi mano brilla y le transmito el poder curativo y el calor supongo que se siente mejor vale sí vale 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 muchísimo mejor muchas gracias Naya eres en un cielo que vergüenza estaba muy nerviosa ahí dentro muy mal ya has dicho unas cosas bastante bastante mi hermano ¿verdad? sí ay Dios a veces perdón no he sido completamente inapropiada no voy a ir a disculparme con ninguno de esos nobles pero he estado fuera de lugar en todo no sé si con los nobles he estado fuera de lugar no me refería más bien a algunas cosas que me has dicho que me han extrañado un poco no ha pasado absolutamente nada ¿vale? vale vamos a tomárnoslo con calma información útil en el balcón se puede hacer magia oh es verdad interesante igual deberíamos ver si aquí en algún momento va a haber algo deberíamos inspeccionar esta zona vale pues vamos y no sé os ponéis a mirar un poco a ver si veis alguna cosa inusual en esta zona hace una tirada de investigación te diría Dios un uno como una casa si Naya 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 no está investigando ves que Jupe ha recuperado la compostura y con ella su incapacidad para encontrar cosas mágicas también en esta zona y te estáis a buscar por el balcón sin demasiado éxito pero estáis un tratado es una habilidad increíble para una capitana de la guardia ya ya ves a ver es capitana se dedica a gestionar personal ¿vale? da órdenes los detectives son otros tienes a huesos así ya asigna el talento claro no distribuye vosotros aquí vosotros allí y ya los sinergias y eso eso requiere habilidad ¿eh? mhm bueno perdón no no ¿qué vas a decir? que es una habilidad muy específica perdona estamos otro el rato lo digo y ya está me lo he quitado de encima coger unas zonas de personalidades un poco puestas para hacer parejas de guardias y que puedan para que haya chispa exacto siempre todas romances todas está pensado así en principio no se llevan bien y tienen ahí un from enemies to lovers todo todas las formillas son así todas todas es ley yo no veo nada aunque también es verdad que bueno no se me da exactamente bien lo de ver cosas de magia mi magia es divina o no ya pero bueno quizá tenga razón y este puede ser un punto de entrada o de salida así que no estaría además quedarnos aquí para vigilar por si acaso estoy de acuerdo en eso y bueno mientras estáis ahí tranquilamente el resto estáis bailando entiendo no hay ni nada muy raro estáis conversando tranquilamente y en ese momento ¿quién no está bailando? ¿cómo están iluminadas las mesas? ¿no están iluminadas con lo que parecen ser velas? pandelabros ¿sabes? son linternas sí sabes que hay candelabros elegantes paletos intuyes que probablemente guarden a salvo todas las valiosas lámparas sordas para evitar que algún peligroso ladrón las pudiera encontrar y robarlas es una cosa vale en este momento veis como de repente veis actividad en la parte del teatro veis salir durante un segundo a una elfa Mario ¿qué? que te está hablando Antonia no la oigo la tengo super alta no sé por qué no te oía perdona me siento dime ¿que quién no está bailando? ah no está bailando Alana y Naya y Hope no de los grupos perdón 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 porque estoy pensando en otra cosa lo siento tienes hay varios pequeños grupos que no están bailando pero principalmente el grupo de la gente que está alrededor del señor de Wildman de este de este mariscal no parecen estar no parecen estar interesados en bailar están hablando con este señor que no parece tener ningún interés en esto la pista de baile está conformada básicamente por el grupo del elfo de Urder que están que ese grupo está bailando tranquilamente parecen estar divirtiéndose están no siguen ningún ritmo es un grupo se están dejando llevar con la música de a su bola y van completamente pasando bastante del tema hay la mayoría de nobles que parecen llevar atuendos menores se están fijando en lo que están haciendo los demás y algunos han bajado dirías que la mitad aproximada de los nobles están bailando ahora mismo interesados entre una cosa y otra van cambiando que parejas y tal pero parece que hay espacio para que bailen básicamente 20-25 parejas de baile en bailes no muy amplios está está bailando el rey está bailando el rey está bailando ahora mismo marian está conversando en un lado con con otro noble y y la señora está con la careta de uo está bailando tranquilamente con un con un muchacho joven en uno de los lados ok aparte de eso veis su actividad en el este y de repente veis que se acerca mientras estáis bailando y demás veis que se acerca una una persona de un guardia que se acerca hasta el rey le hace unas palabras y dice disculpadme disculpadme así se apagan las perdón se dejan de tocar se apaga la música es lo que quería decir en un principio se apaga me da el botón y ya está veis la pareja de baile empecéis a parar todas bien a continuación vamos a tener un número de una actuación de teatro por parte de nuestros compañeros de los invitados más queridos han viajado por prácticamente toda toda exandria llevando el talento de Taldor y hacia otros países que lo han valorado positivamente hace un gesto de diferencia hacia un lado ves que en un lado saluda lo diré este hombre de de Wildmont que hace así un saludo y Carthius arriba hace así y con la ayuda de de los viajes proporcionados por nuestro querido Market han podido viajar tranquilamente con todas las comodidades y van a interpretar ante nosotros hoy un número muy especial se llama Los aventureros y el dragón hace así veis que se abre el telón y veis lo que parece ser un escenario completamente vacío y en ese momento aparece una elfa tú reconoces enseguida la la cara ves ves a ves a a Erila que lleva el pelo completamente cambiado tiene un tiene un pelo bastante corto de color azul brillante y una vestimenta que parece ser similar a la de una dirías que como una una imitación de una ropa de combate pero en vez de eso es brillante de colores radiantes y emite una luz tenue hace así dice por favor atentos todos es hora de las aventuras de los recios protagonizadas por el intrépido balángel de la luna y veis como sale un tifling vestido vestido con lo que parece ser ropa de bardo y un pequeño y un pequeño laud y veis que no es un tifling es una persona que tiene puesta una careta de tifling pero que putos cosplayers y habla así ves que Erilia está mirando con la mirada te busca Tibal te guiña un ojo las aventuras de como salvaron a Marian Taldorei del terrible dragón rojo hace así mueve las manos y veis aparecer un gigantesco dragón rojo hecho con con magia de ilusión enorme la reconocí al instante veis como empieza a aparecer veis como arriba alguien se está moviendo entre entre lo que parece ser un los un poste de madera está moviendo y cambia y mueve focos de luz con lo que dirías que son hay al menos una linterna sorda entre esas de ahí fragua como está iluminado ves focos pero no ves el el no ves la el punto de luz del origen de esta reconozco que es magia que se puede hacer magia el escenario si al principio viste que la luz de esto no llegaba hasta el escenario en sí el escenario parece estar pensado así ahora mismo profesor tú miras arriba y ves que probablemente hayan dejado un hueco a propósito voy mirando más que en la en la obra voy mirando en la tramoya a ver si puede haber alguien o algo vale haz una tienda percepción una persona con media máscara es el fantasma de las dos operas el fantasma fantasma es muy divertido que me habías pedido si ves que con todo esto la gente empieza a remolinarse a acercarse para ver el espectáculo ahí lo llevas menos uno perfecto te parece ver al menos estás convencido de que uno de los focos no es mágico sino que es una lámpara sorda tiene que ser una lámpara sorda no puedes salir de otro lado la luz suspiro aliviado y sigo bailando no no sigues tú bailando solo vale en este espectáculo veis como empieza en este momento Balangle de la luna se enfrentaba él solo en combate a este dragón veis veis al veis al Tifling al Tifling hacer venganza eh hacer hacer yo te domaré yo te domaré y ves que lo está diciendo con un tono muy ridículo y ves que está empezando a ser de humor cuando el dragón empieza no puedes derrotarme y empieza a hacer sonidos como de casi de un caballo al hacer mientras mueve las pezuñas y empiezan los nobles a reírse tengo a Marian conmigo y aparece otra elfa aparece una elfa con un poco más alta con los rasgos menos tiene ascendencia élfica pero también ascendencia de otro tipo tiene rasgos menos marcados tiene está más está más musculosa ves que lleva una armadura acabada con una con una extremadamente poco funcional falda dice si no fuera por esto no habría acabado en tus manos dragón y hace así calla te tengo atrapada y veis como los nobles están todos riendo veis a Marian que se acerca hacia 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 Val y dice mira yo no sabía esto de verdad que no estoy odiando mucho esto estoy como como el el meme de de Joey y veis a Val hacer así oh no no puedo hacer no puedo enfrentarme yo solo a este dragón oh no necesito ayuda que vengan aquí los recios de Rufio y veis como empiezan a aparecer empiezan a aparecer imágenes espectrales de un de un grupo de aventureros veis a un tipo con un con un parche en el ojo y una bandana pirata que va avanzando con una pata de de palo no puede ser soy yo Royce Vindo y se va acercando veis mientras todo el mundo está riéndose de mi por proxy me gustaría deslizarme tranquilamente hacia donde está Carcius vale no hay ningún problema Carcius siga arriba tranquilamente mirando desde arriba la actuación cuando te acercas no 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 por la espalda ah por la espalda aparte de sigilo ese es mi Royce en ventaja porque no te está prestando atención ahora mismo 20 es posible que no me diera cuenta de eso de que está de que está intentando escabullirse para allá si que perfección pasiva tienes pasiva un millón no igual tengo 19 ah no era serena la que tiene un millón 19 no no lo no lo ves se escabulle perfectamente entre el público mientras tú estás viendo como el Halfling está como mis tícolas horas de teatro eran bastante mejor que esa eres tú ves como sale una señora vestida con una armadura entera completa que le tapa la cara tiene un escudo y tiene lo que parece ser una ramita así pequeñita menura me guía empieza a avanzar hacia adelante en este momento la ilusión vuelve a cambiar y empiezan a aparecer un gatete así pequeñito ves que no es una ilusión es un gatete que está avanzando así si ahí llega Kamala la heroína sigue caminando ves la gente riéndose hay gente que se acerca a Kamala y le da un par de palmaditas en la espalda soy yo literal Mario voy a amenazarte de muerte de forma preventiva tranquilo no existen las tostadoras todavía con los brazos así llegas hasta donde está Carcius Lumier por si acaso me has oído Royce has llegado hasta donde Carcius ha coincido que te has quitado Carcius está está todo el mundo mirando la obra sí está todo el mundo mirando la obra más o menos le voy a pegar a Carcius la colleja más grande que sea físicamente capaz de pegarle a alguien vale haz una tirada de ataque con fuerza 25 no porque no llevo fuerza 25 exactamente no llevo mis objetos mágicos puedo puedo sincronizar porque creo que con mi pasiva de 22 me he dado cuenta cuando vea que va a hacer el pa toser sí vale para que no se oiga vale vale 19 contra la clase de armadura espera he dicho en metaja no 19 19 le vas a golpear y donde golpeas notas una armadura hijo puta le vas a pegar y notas que aquí hay cuero en lo que parece ser una armadura disfrazada debajo del traje así le pegas y se gira y dice vindo ¿cómo es que a ti te dejan traer armadura? ¿te habéis dado cuenta de que lleva armadura? ¡ah! práctico le abro la camisa en ese momento hay varios nombres que se giran y ves debajo un cuero tachonado escondido de muy buena calidad y se apartáis un poco mientras tanto en el escenario aparece lo que parece ser un ¿veis? ¿veis un una figura que parece hecha de piedra? se hace y se empieza a mover y veis que no tiene articulaciones en lo que intuís que es algún tipo de criatura hecha de roca directamente soy yo fragua soy distinto a los demás en ese momento Val tú mientras estás así y estás tranquilamente ves oyes una voz familiar a tu lado oyes oyes la voz de de Erila al lado de ti hola ángel da un besito en la mejilla estamos luego vamos a hablar pero espero esto he cogido cosas de lo que me has ido contando de las cartas y más algunos datos que he sacado de gente que aquí que conocía a los recios y los nobles le espirra esta mierda luego nos vemos te ha dado una palomita y se sigue moviendo ¿yo hablo así Kamala? no 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 es así yo tampoco hablo como es el literal gato que han puesto oh no el fragua este coge a Kamala yo te protejo y se mueve hacia el lado se tropieza y empiezan todos los nobles a reírse otra vez me los imagino como los de los Simpsons es un poco así en ese momento veis veis como se oye un movimiento de cuerdas en la parte miráis hacia la parte de arriba y veis que se mueve algo veis aparecer con veis aparecer a un enano con con alas de mariposa y una espada que parece brillar diciendo soy yo Naya campeona mata dragones empieza a hacer mientras la van moviendo por el escenario con una cuerda ves estáis así todo el mundo está ya en risas mientras veis como el dragón empieza a escupir fuego mágico alrededor en este momento el grupo está ya veis un montón de risas alrededor veis a gente que está muerta de risa y están contentas pero en plan se lo están pasando muy bien con esta obra paródica menos Marian que claramente está como que acaba este sufrimiento de una vez veis después de un rato de varios chistes el grupo se cae se tropieza a ratos tienen conversaciones sobre sobre ¿cómo lo salvamos? no lo sé y mi sombrero no lo sé he perdido mi sombrero y actuaciones cortas muy pequeñas paródicas de momentos que probablemente no hayáis vivido nunca pero pudieran haber sucedido de otra forma en algún momento ¿te acuerdas cuando no perdí el sombrero? que hilarante hilarante momento increíble no es el mejor momento de la obra veis como al final del todo veis a todos los recios juntarse Serena no es un inicial y en ese momento aparece Serena dando dos volteretas se aparece corriendo al escenario ¿vale? ¿qué? te abres paso te subes al escenario por detrás por detrás hay dos escaleras hay dos escaleras una que sube hasta la parte de atrás del escenario y otra que sube hasta donde está el me pongo cerca del escenario ahora vengo y ahora el número final los recios contra el dragón dirigidos por su capitana Serena y veis aparecer veis aparecer a a Marian pero ahora vestida con un sombrero enorme de ala ancha la piel la piel pintada azul y va como blue facing en serio blue facing no ha sido de forma no ha sido de forma irrespetuosa pero lo tendría que reformularlo va normal no hace blue facing está mal no hagáis blue facing nunca pido perdón no tenía que haberlo hecho y avanza por el y avanza por el escenario adelante mis recios y todos los recios cargan y el dragón estalla en una nube de luz y colorines y veis como bajan con la cuerda a Naya la colocan con el resto del grupo y algunos de ellos desaparecen cuando desaparece la ilusión y veis que quedan cuatro personas en el escenario hacen una reverencia la gente aplaude se empiezan a retirar hacia atrás que bonito mira santo royce y garcius estáis ahora mismo estáis retirados no estáis fuera fuera estos carlos algo más que quieras romper royce tu cara pero creo que no me lo puedo permitir no no puedes has prosperado por lo que veo supongo que sí algo que quieras compartir aparte de esto ¿cuánta influencia tienes? me estoy aquí representando a Marquette ¿eres consciente de que me lo debes todo? ay ay royce todo es un término relativo te enseñé muchacho si luego no mira piensa que gracias a lo que has aprendido de mí has podido luego triunfar y se ha acabado un lugar estupendo me acerco a él y le agarro el antebrazo con una mano y le aprieto durante 12 años 12 años estuve en la cárcel preguntándome por qué alguien a quien veía como un padre habría permitido que otros me traicionasen a ver royce no te voy a decir que no te tuviese aprecio pero yo estaba cumpliendo con mi deber no con los juegos de piratas y tuve que tomar una elección tuve que elegir entre mi deber y tú te aprecio royce te aprecio de verdad que sí eres casi como un hijo para mí pero no vuelves a decir eso no lo vuelvo a decir no te preocupes pero entiéndeme en esa situación si acabo en prisión es un problema de proporciones más grandes esta situación debería ser capaz de ver que a veces hay problemas más grandes que tú que yo que hay problemas que hay que gestionar y resolver una guerra entre el market y Taldori no hubiera sido productiva para nadie decidí elegir el bien mayor mirar el escenario y buscar a mis amigos con los ojos me alegra que lo veas así Carcios hay cosas más grandes que tú y yo te espero a ti y a tu barco y a las tropas de market cuando la guerra estalle aquí me doy la vuelta y me marcho sin decirle nada más ves una sonrisa que para tu pesar es de aprobación mientras se va mientras te vas voy a aplaudir a que timing esto es perfecto esta canción es perfecta de pronto se entiende las luces si le voy a entrar imagino que con cara así como esto ¿estás bien? está siendo una noche productiva ¿y tú? la chica del vestido negro es un poco extraña no encaja parece que la conocen pero el Halfling tiene más años que que nadie aquí dice que no le suena de nada vale no quiero estropearle a Val pero le pasamos la información al resto alguien un poquito más de sutileza debería encargarse de esto tú o Serena o empecemos por la capitana y Hope a ver si la encuentra le doy un beso en la frente este punto termina la actuación ves como están empezando a recoger cosas y en ese momento bajan del escenario rápidamente Lira y Serra se echan a los brazos de Val te abrazan te dan un montón de besos por la cara están increíblemente contentas de verte se separan y dicen ay Val ¿cuánto tiempo? wow 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 esto es la cosa esta de la arropación que dijiste que sí uuuu y ese 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 aquel y aquel uuuu son tus amigos sí no les hemos hecho mucha justicia la verdad pero era un poco la intención también digo los nobles son un poco maravillosas personas que están a nuestro alrededor y que tienen un gusto exquisito ay ¿cómo estás? ves es que hasta ves a gente bajar que está hasta emocionada de verte ves a un a un grupo de gente que no habías visto hasta ahora que parece ser el nuevo grupo de gente de la de ellas ves a un a un enano que parece haber que ha interpretado el papel de Naya que está refunfuñado está como el arnés el muchacho del que todo el mundo habla le da una palmada a la espalda mi nombre es mi nombre es Tonez acabo de caer este nombre no lo había pronunciado porque está de antes ha sido un problema ha sido un error un error muy gordo ya está hasta aquí este personaje se separa del resto no que pasa por tu cabeza por favor cuéntanos ha dicho mi nombre es Tonez no he dicho Tonez Tonez pero lo he pronunciado así como no puedo no va a curar mi nombre es Tonez y he pensado vale ok ok ha sido un error ha sido un error te presenta a un a un humano perdón a un elfo que parece ser parece ser joven se llama Niura dice Niura Niura Velerian te da la niura niura n y u r a niura hay que hay hay que hay Niura 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 pero he pensado que era Miura a ver vamos a estar de acuerdo en que los nombres los nombres de fantasía son una puta mierda todos hay que jugar en el mundo real donde los los nombres no son graciosos vale y luego se acerca se acerca un humano el humano se llama Federico perfecto perfecto a ver que broma haces con Federico ¿Feddy Mercury? ¿Qué? ¡No! Se acerca se acerca Federico 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 lo que sea se los saluda Mario no en realidad de este tengo el nombre por aquí pero es o sea es menos graciosos ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué este odio? No este señor este señor se llama se llama PEF de hecho se llama PEF ¿Cuál? Es increíble me encanta he ido a buscar otro nombre para ese señor en la lista de tal y he encontrado el más ridículo y lo he elegido sí ¿Ha roto? se ha roto con su alma mira menos mal que acabas de decir que le has hecho a propósito tranquila vale bien se presenta con esto llevamos viajando un tiempo descubrimos que hacer algunos trucos mágicos de por medio mejoraba todas las actuaciones muchísimo pero cuando empezamos a contar historias de parodias de aventuras que ya existían y tus aventuras nos han servido de inspiración ha habido algunas licencias como has podido ver pero es posible que hayamos hecho alguna actuación como esta antes que ha funcionado muy bien está todo perfectamente mal es increíble sí es terrible ese es probablemente el peor evento sé que estarías orgulloso si hubieras estado aquí para hacerlo también probablemente bueno nosotros vamos a tomar vamos a refrescarnos un poco y a tomar algo vamos a estar por aquí sí reúno a mis amigos y sí empiezan a coger algunas bebidas le van trayendo cosas los de servicio empiezan a picar están tranquilamente en las escaleras no están no están integrados en el resto pero están ahí tranquilamente en un rincón hablando y dialogando de vez en cuando ves mientras estás yendo ves como algún noble se acerca felicitarles por la por la obra ves como toda la gente en general parece tener más interés en vosotros y está todo el mundo fijándose y hablando con vosotros comentan lo graciosa que ha sido esa escena o lo divertida esa señora está tranquilamente mirando así así se acerca una de estas ve cuando en el momento que se separan os separáis por ejemplo a Lana y Royce Royce empieza a ir a hablar con vosotros se acerca a Lana una actuación increíble la de estos maravillosa la verdad es que qué talento para la comedia ha sido hilarante jamás me había reído tanto en mi vida no te ha hecho gracia ¿no? estoy viendo a Jafar diciendo estoy en éxtasis sí es esa energía es esa energía y soy soy la 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 duquesa Groaspir Cliver mucho gusto Alteza como como ya ya estáis con el pavo fuera vosotros ya ya paso es hace mucho que estaba deseando conoceros es famosos por este tipo de obras entre otras cosas pero también por aquí hay más oh sí 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 la anterior aquí fue muy graciosa utilizaron había un mono de atrecho precioso estoy segura de que esto es solo ficción porque nosotros con monos no 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 bueno hay toda toda la existencia artística imagino claro supongo que sí oh mira la gente está empezando a volver a bailar ¿me concientes de este baile? no de acuerdo quiero decir por supongo mira 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 alrededor busco a Serena en pánico vale supongo y pues nada de acuerdo ¿por qué miráis a Serena con su preocupación? algo que queráis hacer los demás mientras Royce está empezando a reuniros Val también con tus energías distintas yo voy a buscar a Fragua yo voy a buscar a Fragua pero Agua está en el literalmente está en la escalera siempre vuelvo creo que me he confundido de Serena me ha adelantado un poco me he confundido de Serena estoy un poco nervioso tengo algo que hacer y no no lo he hecho nunca y estoy un poco pero pero ¿qué quieres hacer? ¿lo puedes decir por favor? es que no paras de irte por todos lados a preguntar a gente y luego desapareces y haces ¿qué quieres hacer? todo se explicará debido llegado el momento ¿cuándo va a ser el momento? eso me estaba preguntando pensaba que era hora pero no ¡ay! mi espalda ¿qué parece? si no vamos vamos a conocer a la familia de Val ¿me parece? y luego y luego hablamos de esa cosa ¿qué quieres hacer? me parece bien me cojo de la mano aunque no sé si me entenderán porque soy diferente a todos ¡ay no! ya ya sí no no ¿tú estabas bien? puto burro no no bien históricamente precisa pero era un gato un gato un gato bonito un gato sexy nope ¿crees que le habrán enseñado a hacer un truco? a ver ¿qué truco? no 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 quiero saber ¿qué han hecho? pensemos tío tío se está planteando la posibilidad de que haya animales actores conoce os reunís los recios llegarois ante donde estéis vosotros mientras veis que Alan está bailando con esta señora a las mamás de Val y eso voy a estar por ahí para que me presenta a tupe cuando Serena se quiere adelantar para ir a hablar con las madres de Val nota que le estoy agarrando por el aro que tiene en la espalda tiro de ella hacia mí la señora que está bailando con una con 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 nadie nadie sabe quién es es relativamente nueva todo el mundo parece conocerla pero nadie la conoce de verdad su familia murió misteriosamente wow misteriosamente bueno no sé muy bien nadie ha hablado con ella Alan se está encargando creo que sí creo que Alan está de momento está a tope o sea claro aparte de Alan ahora no no habéis hablado con ella igual se la diga de centra de todo no sé si solo porque estás informada quiero decir siempre liga liga muchísimo así que igual se la camina ¿verdad? Hope y Naya vienen desde haber estado viendo parte de esta actuación desde la parte del balcón con Hope diciendo tenemos que tenemos que hablar con estos tenemos tenemos que hablar de esta cosa con ellos y Hope descojonaba todo el camino mientras mientras vais para allá ¿de qué se está riendo? está está hablando está pensando en la en toda la actuación de teatro y está en plan de y cuando cuando ha volado sí cuando ha volado el enano sí sí ha sido ha sido más ha estado gracioso sí ha habido cosas que me han parecido un poco racistas sí sí verdad habría que dar un poco de feedback porque ha habido un par de cosas que no no ha habido ahí como unas salidas de tono que que no a veces pasa están las mejores familias bueno a ver qué les ha parecido a ellos llegáis hasta donde está el resto del grupo que parecen estar extrañamente tensos no no las madres de Val las madres de Val estoy deseando conocerla os ha encantado la 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 actuación ¿a que sí? a mí me ha hecho mucha gracia es ridícula Alana está en éxtasis veis Alana no sé está ahí bailando bailando con esa chica mona de la máscara del búho bueno Hopi y hemos descubierto que en el balcón se puede hacer magia hemos estado esperando allí por si aparecía algo era muy importante eso está planeado miro los cristales amplificadores a ver si debería llegar hasta ahí la magia o no hay hace una tirada de arcana creo que nos dijeron que solamente funcionaba en esta sala que era donde iba a estar toda la gente así que tampoco me extrañaría que qué mierda tiradas 16 16 no dirías que en esa zona falte nada o sea que es o una un fallo por decisión a la hora de cómo montarlo o que no se no se ha tenido en cuenta el acceso por el balcón y que está la cosa simplemente desviada voy haciéndome una idea mirando donde se debería poder hacer magia en general la estimación es que probablemente los dos sitios donde está ahora mismo posible hacer magia en esta sala entera es el balcón y la zona del teatro en sí si creéis que debería estar el balcón también cuidado de eso quizá podríamos avisar a Marian y que traiga aquí algo estoy seguro de que no es un despiste no yo tampoco lo creo o sea tampoco puedes hacer muchas cosas desde el balcón si en cuanto llegue a esta área se va a desactivar lo que sea sí pero puedes teletransportar a alguien al balcón imagino estamos aquí estamos protegiendo a todo el mundo se supone que lo que sea está ya aquí y son personas creo que que lo sepamos es suficientemente útil sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo mirando a la gente hablando con la gente siendo amables sonriendo en este punto la la duquesa termina de uno de los bailes suelta y dice un placer Alana yo quería hablar un poco con ella vale que quieres comentarle mientras bailamos y de donde sois nacida aquí aquí en y noble de toda la vida ¿no? sí realmente noble no esperaba ser noble mi familia murió en un terrible accidente y desde entonces heredé yo el título mi hermano mayor murió y mis padres también la verdad es que no contaba yo con con heredar la fortuna familiar bueno pero pero siendo hija de nobles algo quedaría claro sí pero uno no espera siendo la menor llevarse la responsabilidad de la casa ¿y a qué a qué se dedica? que tuviste que aprender muy rápido los negocios familiares que son por favor nos dedicamos a a la exportación e importación de productos productos como genérico no a ver trasladamos productos de alta calidad de cierto tipo de clientes nobles normalmente lo que nos pidan transportar normalmente claro no es que yo yo soy yo no yo soy ya sé quién eres sé quién eres sí pues como ya sabes que claro no entiendo la curiosidad por alguien de alta alcurnia claro porque además bueno mi jefa que es garlana esta es como la la upe jefa de melora esa amiga de la clérida la alta la gran sacerdotisa mundial la gran sacerdotisa de melora en daldorei y entonces imagino que barcos y todo eso tendréis si transportáis sí por supuesto nosotros tenemos un barco también ah sí ¿cómo se llama? Alexander es el Alexander igual lo ha visto aparecer de vez en cuando pues sí he oído he oído hablar de ese barco es muy interesante pintoresco mascarón de prueba ¿verdad? sí sí es un mascarón de prueba que recuerdo exactamente lo que es ahora mismo no lo sé esa criatura extraña que teníais en la en la parte de delante fascinante me encargamos que nos la cambiara el colega no eso nadie juraría que nadie dijo que cambiara eso en ningún momento teníamos la idea de que lo cambiara sí nadie nadie ha cambiado eso en ningún momento tenéis un slar graciel en la cara de la prueba del barco desde hace meses bueno no había apuntado voy a apuntar es por donde sale el literal rayo de la muerte del barco yep quiero saber Mario si está ocultando algo si está hace una tirada está jugando un poco también sabes es la hora del 20 son las 20 en punto 20 natural 21 21 vale está muy tranquila muy relajada está notas que está en una sensación en la que se siente extremadamente cómoda y que se mueve con soltura por la pista de baile te va respondiendo sin ningún problema de veces cuando cuando ha dicho lo de que murió toda su familia y tal quiero ver lo ha soltado fluidamente sin ningún tipo de trabas está tranquila relajada lo único que te llama la atención es que de vez en cuando parece que está hablando contigo pero está mirando está mirando la sala en general parece estar cotillando pero no te presta demasiada atención te responde mecánicamente pero no no parece prestarte demasiada atención de vez en cuando vale después de unos bailes un placer Alana sí igualmente en ese momento ves que Erila y Sera se acercan a vosotros sois los amigos de Val cuánto tiempo que llevamos queriendo conoceros hola te pone la cabeza ves que Sera le pone el brazo con la mano en la cabeza a Val le despina un poco habéis cuidado bien de mi muchacho siempre él también cuida mucho de nosotros se lo da muy bien habla un montón de vosotros en las cartas espero que bien sí suele suele nombrar normalmente bien al grupo espero que nos hayan molestado nos hemos dado cuenta de algunas cosas y las hemos intentado corregir pero tenemos que cambiar más cosas de las actuaciones el humor tiene límites y están en algunos sitios que no teníamos que haber ido pero aparte de los errores se aprende es un poco rancio sí esa parte es como uff sí no lo pensamos bien a los nobles les encanta el humor rancio también os voy a decir les pega un poco ya es un poco también el arte es una manera de enseñar cosas nuevas y de mostrar otros puntos de vista entonces quizás sería buena idea adaptar mejor las obras a las realidades de donde vienen sí probablemente sí ya te digo la parte paródica la podríamos haber hecho mejor pero es hilarante yo me he reído muchísimo sí algunas de las partes están bien vamos a conservar algunas otras vamos a cambiarlas el dragón es perfecto el dragón la verdad es que desde que desde que Federico se unió al grupo ahí tenemos más hechizos y menos mal porque son muy útiles en las obras sí cuando se hace un espectáculo le da un toque más sofisticado ¿habéis hecho alguna obra vosotros últimamente? pero no hemos tocado pero de algún sitio tienen que venir estas historias ¿no? eso es cierto hemos tenido un poco difícil pero no nos falta práctica Val es un músico excelente un actor increíble tiene una voz preciosa la verdad es que canta muy bien y le queremos muchísimo te da un abrazo empiezan a dar los abrazos a todo el grupo a Naya y a Hope también aunque están ahí como todos son los recios cuando tus padres llegan con tus colegas a saludar hasta los que están ahí más atrás a lo mejor los has visto tres veces en tu vida como estaban ese día después de unos minutos de presentación y bueno ¿qué tal qué tal la noche? esta es interesante se aprende con Roy soy la energía correcta y bueno ¿está disponible todavía el escenario? lo dejan hace dos segundos habla con uno de los guardias ahora está disponible vaya sí que tenéis después de varias actuaciones tenemos ciertas licencias ¿habéis actuado varias veces aquí en el palacio? dos o tres luego algunas por Taldore y otras por Exandria en general ya han sido experiencias viajar en ese barco volador ha tenido que ser increíble es interesante como mínimo es bastante rápido y es lugares que te inspiran todo bien por cierto en los viajes oh sí oh sí parece un poco viajar por el cielo puede ser un poco inquietante no es muy tranquilo el capitán del barco es un hombre encantador y se ha traído a todos lados sin ningún problema sí es importante que el capitán de un barco se preocupe por la tripulación por supuesto se habrá tratado estupendamente la verdad es que no tenemos ninguna queja al respecto sí así es todo un caballero mario sí mario anoto nerviosa cuando habla o noto algo raro haz una tirada de inside hablando de lo que sí vale son conscientes de quién es Carthius ya lo hemos dicho otra vez sí pero están disimulando la parte están disimulando claramente el concepto de lo que es Carthius y cuando miran y tal se nota que están poniendo caras evidentes para que es como pero no ves ningún ningún signo de tensión mayor ningún tipo de aprehensión simplemente están disimulando estoy preguntando para saber si todo ok o si están diciendo que ok pero no es ok el lenguaje corporal que tienen en estos momentos es un estamos bien esto está bien la trupe está bien muy bien estupendo el escenario está libre si vais a usarlo mira Val tú mira Serena mira Fragua mira Fragua y siendo esto normalmente a esta hora cortaría pero siendo una cosa que han preparado bastante es que no he sabido meterlo antes están pasando muchas cosas todo el tiempo vamos a aguantar si quiero hablar con nadie por eso digo vamos a son muchas cosas es normal el escenario es vuestro guardias mira vais a pasar vale me he preparado la presentación suben subís por el escenario yo ¿quiénes subís? Val voy a subir Serena voy a subir yo primero Val se queda un poco más atrás más en la penumbra no en la zona en la que imagino que están los pocos apuntando esto es esto es esto es irónicamente hilarante vale Serena llega pisando fuerte para llamar la atención imagino que habrá silencio en ese momento porque no voy a subir si está tocando el cuarteto de cuerda ves como el cuarteto empieza a cortar la gente se queda mirando me quedo al lado del escenario deja de haber ruido todo el mundo está quieto y esperando creo que puedo decirle a Frago que se ponga entre bambalinas para que se nos sube que raspea un momento y hace una reverencia con tanta floritura que parece que se va a poner a bailar sevillanas y proyecta la voz queridísima asistencia de esta fiesta tan elegante y genuina mi nombre es Serena de Shale Steps y quisiera tomar unos minutos de su atención para agradecer a nuestros ilustres anfitriones que nos hayan otorgado a mis amigos y a mí el honor de ser invitados esta noche y voy a aplaudir todo el mundo aplaude besa a Eduard y a Marian que están como y aplaude como cuando te cantan cumpleaños feliz volvere a subir la voz por encima de los aplausos cuando crea que ya han aplaudido lo suficiente muchísimas gracias por abrirnos las puertas en esta maravillosa velada sin embargo no creo que fueran suficientes las palabras para expresar lo honrados que nos sentimos por poder estar aquí con ustedes así que por favor permitidme un pequeño espectáculo con el que entretenerles a todos ustedes por supuesto no pretendemos hacer sombra al increíble grupo de profesionales conocidos en todos los continentes incluso que trabajan hoy para hacer de esta una fiesta inolvidable con la que evadirnos por unas horas de lo que hay más allá de estos muros por lo contrario he tenido el placer de viajar durante muchos meses con alguien que les ha tenido de maestros desde que era muy joven conmigo les traigo a Balangel de la Luna mi compañero mi hermano el mejor artista de la música y de la actuación que conozco y voy a aplaudir otra vez para que Val se adelante y se ponga a mi lado la gente aplaude curiosidad hemos trabajado muy duro para traerles el fruto de nuestro humilde trabajo esta noche con la esperanza de mostrar tan solo un puñado de nuestras habilidades no queremos acaparar será tan solo una canción que si me permiten vale y ahora no se te oye nada a ver vale yo tampoco lo estaba oyendo hola hola ahora sí vale saco de la manga del vestido unos cascabeles que ahora que está dentro del encima del escenario transformo en el en la bandurria vale cuando hace esto Serena va a señalar al techo y va a hacer una va a darse una vuelta muy rimombante con la capa y va a usar prestidigitación para transformar su vestido blanco y dorado en un vestido azul oscuro y plateado que destella como si fuese el mar brillando a la luz del sol y fragua esa era tu pista ves que fragua tiene alrededor hay un montón de dancing lights alrededor de él y de encima de Serena como si fuera un foco una cae una luz anaranjada como si fuera ese ese mar pero al atardecer con la luz naranja potenciando los rasgos de Serena los de Val una luz general y cada vez que aparece uno de ellos con eso hago con el dancing lines y con taumaturgia no lo otro cada vez que sale uno puede hacer tres efectos y se enciende un poco y se enciende el general vale pues empiezan su cosa y pues poner el track que te pasé esta tarde Mario y yo me bajo muy satisfecho de mí mismo por donde no se me ve y vuelvo con cámara así que era eso he entrado tarde perfecto a ver está perfecto hola 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 más oíd mi canción en la caída del sol, la canción del probador. La mañana nos llevará lejos del hogar, nuestros nombres se olvidarán, mas las canciones quedarán. La mañana sería para los miedos más allá, nada quedó por la magia del sol. Mi memoria quedó solo una canción, leyendas de un héroe que muy lejos vivió, pero es hora de irse, la canción se acabó, más nadie pregunta por el nombre de aquel que narró la historia. La mañana nos llevará lejos del hogar, nuestros nombres se olvidarán, mas las canciones quedarán. Mañana todo se sabrá, te acompañarán, no habrás de temer a la oscuridad, pues las canciones quedarán, las canciones se quedarán, en mi mente y en mis sueños permanecerán. canciones de mediados y hombres y naros, tiempos cierran los ojos, ya los puede ser. canciones de mediados y naros, tiempos cierran los ojos, no habrás de temer a la oscuridad, no habrás de temer a la oscuridad. un poco los recios cada martes, os queremos mucho, sois gente guay, cuidaos mucho, cuidaos unos de nosotros, os queremos y buenas noches. El martes. Bye. Chao. Chao. Chao.